Gracias por ver el video. 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 Gracias, Carlos. La embajador estadounidense, según dice, yo, 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 estamos diciendo, cuando acabó la segunda guerra mundial, la china comunista de Mao Tse Tung, y posteriormente China ha dado un empuje a nivel del desarrollo de lo que es el desarrollo industrial de China. No solo en la energía, sino también en la tecnología. En un comienzo, las personas a nivel mundial, como sucedió también con los autos americanos, Los autos americanos no estuvieron exentos, la tecnología norteamericana no estuvo exento de falla en un principio, pero por prueba y error y copia y mejora, todo en la vida se va desarrollando. Cuando se empezó, por ejemplo, a introducir los autos subcoreanos, nadie quería un auto subcoreano, nadie quería un Kia, nadie quería un carro que fuera producido en Corea del Sur. Hoy en día, esos carros tienen una alta confiabilidad y muchas personas compran esos carros. Igual yo recuerdo haber visto autos chinos, por ejemplo, en Paraguay y la gente hablar de la mala calidad de los autos chinos, pero por prueba y error, como todo país en el mundo, China ha ido perfeccionando la tecnología. Y tal es así que hoy en día China tiene también su proyecto espacial. Hoy en día China está haciendo sus pruebas de equipos de cohetes supersónicos, que solamente cuatro o cinco países tienen tecnología supersónica de cohetes hipersónicos. Entonces, desde luego que el espionaje no solo militar, sino económico es en todo el mundo. Dentro de los mismos Estados Unidos hay espionaje militar y espionaje económico. Tal es así que el por qué se ha tratado de no darle arrendamiento a tierras para compañías chinas en los Estados Unidos y todo eso está relacionado precisamente al espionaje. Pero China, como parte de los países que ha sido comunista y socialista, a pesar de las diferencias con la Unión Soviética, China es un aliado potencial en caso de una guerra de Rusia actualmente. Entonces, definitivamente, no es de asombrarnos, Carlos, que en toda América Latina y todos los países que tienen gobiernos de izquierda, China está ejerciendo influencia. Para instalar equipos de espionaje, estaciones de escucha y también, por supuesto, influencia en los países de América Latina para cambiar la posición ideológica y política en América Latina. Recuerda que antes de darte la palabra nuevamente, el camino de la seda y todas estas infraestructuras que se han hecho en América Latina tienen doble objetivo. Empoderar a la China económicamente, incrementar la presencia china en el continente de América Latina, que siempre fue de influencia norteamericana. Y también, por supuesto, influenciar en no solo la venta de tecnología militar, porque China es un gran vendedor de tecnología militar en el mundo. Muchos países se disputan hoy en día si van a adquirir aviones chinos o van a adquirir aviones norteamericanos. Pero, desde luego, eso no lo vamos a tocar aquí, porque definitivamente Estados Unidos es un país súper desarrollado, pero aquí también hay que hablar de precios. Y los países que no tienen precios compran tecnología china. China, por ejemplo, tiene dominio hasta en Sao Paulo de lo que es la generación eléctrica. O sea, tiene presencia en generación eléctrica en Sao Paulo, Brasil. China estaba vendiendo un proyecto de energía nuclear en Argentina. China ha instalado ingenieros azucareros, por ejemplo, lo vendió uno a Guyana. China está haciendo perforación de petróleo aquí en las aguas de Cuba, en ese pozo horizontal. China ha construido carretera, ha perfeccionado, desarrollado instalaciones portuarias, todo para incrementar su influencia política, militar y económica en América Latina. Y eso es algo, como tú dijiste, ha descuidado en los Estados Unidos. Así que, Carlos, no, es algo que era de esperar y que se va a ir incrementando entre China y Rusia. Se están disputando y el mundo, déjame decirte una cosa, el mundo está en una situación bastante desfavorable desde el punto de vista de lo que es la paz. La situación que ocurrió con Israel e Irán, más el conflicto en Rusia, más la venta de armas o el apoyo de armas de la OTAN a Ucrania, la posición de Putin, la visita de Bielorrusia a Cuba, la visita de militares a Cuba. Y la polarización que existe en el mundo es una cosa sumamente crítica que hay que tener cuidado porque estamos en la presencia del inicio de una chispa que no se sabe en qué va a parar. Y desde luego, cuando las condiciones así, cada país y estas potencias van a tratar de tener la mayor información que pueda de los países que son sus enemigos. Y eso es algo a considerar, sobre todo aquí en América Latina, que es el traspatio de los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Hey, bienvenido. Bienvenido a África. ¿Cómo estás, mi hermano? Todo bien, Carlito. Gracias a Dios. Qué bueno. Un saludo para Carlos de Cuba. Igual, igual. Buenas noches. Hoy tenemos puro conocimiento aquí. Pero antes de todo, primero vamos a empezar, Carlos y África, te voy a dar la palabra a ti, África, para que nos empieces, empecemos ustedes dos principalmente, empecemos a analizar esto de los videos. Yo tengo para algunos amigos y yo he aprendido, yo llevo 20 años aquí y he aprendido a observar. Ahí el doctor Gustavo León dice una palabra que decía Ferrar, Ferrar, creo que es Ferrero, ¿cómo Ferrar? No me acuerdo cómo se llamaba, el político este. Decía, el cubano es memoria corta y café con leche. Nos olvidamos muy rápido de los acontecimientos. Hay internet para Cuba, ahora sí hay internet para Cuba. Lo que vale el internet, yo les voy a demostrar a ustedes. Pero quédense tranquilitos, porque esto hay que digerirlo bien. Lo que yo les voy a enseñar a ustedes, tienen que digerirlo. Para que, el objetivo nuestro es poner las cosas en contexto de una realidad. No lo que yo te diga, no lo que te diga un político, lo que te puede decir un medio de comunicación, sino la realidad dicha por los mismos artores. Decía Hitler, el ideólogo de Hitler, una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, África. Y te la vas creyendo. Así como la dictadura, los castros, nos repetía una mentira repetida, repetida, te la vas creyendo y dices el momento que es verdad. Como la mentira que la Coca-Cola es el mejor refresco del mundo. O como el carrito ese que estaban diciendo que pasaba y detectaba las palabras los equipos de satélites. Eso, ¿te acuerdas? Que tú lo abordaste. Pero fíjate, qué bueno África y amigos de Chay, Carlos, porque nosotros tuvimos, como que nos adelantamos, África, a esto que está pasando hoy. La última directa que tuvieron ustedes dos, hablamos de esto, creo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Hablamos de esto, ¿ok? Ahora se hace ya patentizado porque hay una ley, yo quiero que ustedes escuchen y a partir después de este video, África y Carlos, quiero sus explicaciones o la percepción que ustedes puedan ser, que es la realidad. Vamos a hablar aquí de la realidad. No vamos a inflar globos. No, no. Vamos a hablar de la realidad. Exacto. Como siempre hacemos. Vamos, vamos a hacerlo. Dice alguien, Vladimir, Vladimir, yo me acuerdo que cuando se creó un partido por ahí, Vladimir, una entrevista a alguien, no me acuerdo quién fue, dijo, vamos a proponer a fulano de tal para ministro de propaganda de aquí, de aquí, porque tenemos eso aquí, Vladimir. Me acordaste de eso porque alguien dijo, vamos a proponer a un influencer, ¿verdad? La influencer, vamos a ponerlo de ministro de propaganda. Es que tenemos, es que no es fácil salir de eso, Vladimir, y es verdad, ministro de propaganda. Está bien eso, está bueno eso, Vladimir, gracias. Vamos a escuchar este video, por favor, África y Carlos, y Carlos, esto es ahora, nuestros políticos. Nueva ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos podría abrir el camino para facilitar el prometido acceso a Internet de los cubanos, que burle la censura del régimen. Rolando Nápoles nos explica. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y en opinión de exiliados cubanos, esta legislación aprobada por el Congreso de Estados Unidos es vital en estos momentos que se vive la isla en medio de protestas y un gran descontento social entre los cubanos. Es una legislación que, en opinión de ellos, podría ayudar a esos cubanos a acceder al Internet y hacer sus denuncias dentro de la isla. La ley de la subcomisión para el año fiscal 2024, aprobada por el Congreso de Estados Unidos, podría facilitar el acceso a Internet de los cubanos en la isla, en momentos en que las redes sociales son ya su principal vía de denuncias contra el régimen. Dos de los protagonistas de la aprobación de esta ley, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez afirmaron en conferencia de prensa en la sede del Museo de la Brigada 2506, en Hialeah Garden, que esta legislación derrumba argumentos de la administración Biden para no hacer más por este acceso. Y el propósito es solamente romper el bloqueo de la Internet a través del mundo. Y es que estemos muy claros que las excusas del presidente Biden, la administración de que no saben cómo hacerlo, que no hay dinero, ya no existen, porque ahí está, ahí está. Los fondos del presupuesto de Estados Unidos que podrían viabilizar el acceso de los cubanos al Internet son de los 43.5 millones de dólares del programa Fondo de Tecnología Abierta para enfrentar la censura al Internet en el mundo, entre ellos en Cuba, aprobada en esta ley de la subcomisión del año fiscal 2024, una legislación que al decir del congresista Díaz-Balart, presidente de esta subcomisión sobre el Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados, que otorga fondos para la seguridad nacional y la política exterior, fortalece la protección contra las amenazas de los enemigos a la seguridad de Estados Unidos, como es la dictadura cubana. Estoy muy también orgulloso que puso casi 45 millones de dólares en un fondo de tecnología para ver si podemos encontrar, y yo creo que hemos encontrado la manera en que podemos dar la voz a los que están luchando. Yo quiero que ustedes vean como Carlos Jiménez metió la pata. Él dice, vamos a ver si podemos encontrar, y Mario lo toca, y él rectifica, y se pone la mano Mario en el pañuelo. Escuchen, señores. Casi 45 millones de dólares en un fondo de tecnología para ver si podemos encontrar. Para ver si podemos encontrar, para ver si podemos encontrar, y después rectifica. Creo que hemos encontrado la manera en que podemos dar la voz a los que están luchando por la libertad en sus países, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en China, en Irán y Rusia, que tengan esa voz, que el gobierno no lo puede silenciar. La ley de la subcomisión para el año fiscal 2024, aprobada por el Congreso norteamericano, también prohíbe de forma absoluta el financiamiento con el presupuesto norteamericano de las llamadas MIPIMES, la mayoría de ellas controladas y operadas por el propio régimen, y le niega la entrada de visas a Estados Unidos a cualquier funcionario gubernamental y organizaciones internacionales vinculados a la explotación de médicos cubanos en las misiones esclavas de la dictadura. Ok. Déjame pararme un momentito ahí. Está muy bueno la MIPIMES. Yo lo apruebo. Ahora, ¿le vas a quitar la visa a la Meloni de Italia? ¿Le vas a quitar la visa a... ¿Cómo se llama el de Francia a África? A este... Macron. ¿Le vas a quitar la visa a Macron? ¿Le vas a quitar la visa al paraíso de Andorra? ¿Le vas a quitar la visa a los millonarios de Qatar? ¿Ustedes me digan si le van a quitar la visa a toda esta gente? Porque yo creo que ustedes no saben que estos países que son aliados de ustedes, nuestro occidente, los Estados Unidos, tienen médicos cubanos. Entonces, yo pienso que le quiten la visa a la primera ministra de Italia que tiene médicos cubanos ahí. Yo pienso que le quiten la visa a Macron. Y a los herederos de Qatar, de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos que tiene médicos ahí. Esto es interesante, ¿no? No es que... El problema es que nosotros... Por lo menos yo tengo memoria. Si vamos a cerrar, vamos a hablar claro. Llamen a Italia. Díganle a la Meloni que saca a los médicos cubanos ahí que tienen Italia, porque es la primera ministra de derecha y tiene médicos cubanos ahí. Empecemos por ahí. Una prohibición absoluta de que fondos se puedan utilizar, fondos del contribuyente del gobierno de los Estados Unidos, para invertir en los llamados MIPIMES, que son seleccionados por el régimen. Esa es una prohibición absoluta. Punto. Esta legislación que en el Congreso norteamericano contó además, con el protagonismo en su impulso, de la congresista republicana María Elvira Salazar, aprobó también un aumento de un 25%, unos 25 millones de dólares, para apoyar la democracia y los activistas que luchan por la libertad y los derechos humanos en Cuba. Otros 25 millones para la transmisión hacia la isla de Radio y TV Martí y fuentes independientes de información. Y exige que se consulte al Congreso antes de que se envíe asistencia humanitaria a Cuba. Hemos incluido en esa prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno, funcionario extranjero, grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. Ellos no van a poder entrar a los Estados Unidos porque las visas se las van a negar a ellos y a sus familiares. Hay un movimiento popular, descentralizado, autóctono, que no se rinde, que está luchando dentro de Cuba por tumbar a este régimen, por derrocarlo. Es lo que está pidiendo el pueblo cubano en las calles. Y estas medidas adoptadas en esta ley son clave. La información, para un movimiento como este, la información es clave. El acceso al Internet es clave. Como también lo es la onda corta, como también lo es la televisión, hay que tener diferentes instrumentos. En este momento, el pueblo de Cuba ha dicho, basta ya. El pueblo de Cuba... Ok. Algunas de estas gentes yo las conocí sin cana y ya tienen cana y se les está cayendo el pelo. África, amigo, en lo que yo conté de billete, vamos por más de 138 millones.500 mil dólares. Para estos planes, para la democracia, para poner Internet para tumbar a China, porque es un paquete, ¿ok? No es solo Cuba, es a China, es a Nicaragua, es a Venezuela. Se dio 43 millones más, se dio 25 millones más para Radio Martí, se dio 25 millones más. Estamos hablando de casi más de 130 millones de dólares que se ha hecho un paquete para todo esto. Es mi opinión. Hay que ver si... Más billetes. Ojalá que funcione. África, Telecom. Después vamos a ver algunos videos más. ¿Por qué poner las cosas en contexto? Yo estoy de acuerdo con todo lo que se haga contra la dictadura cubana, pero se está haciendo las cosas correctas, es lo que yo digo. Y desgraciadamente tocó en la temporada electoral. ¿Por qué todo esto? Yo pregunto a África y Carlos, ¿por qué todo esto no lo hicieron con trono? Carlos, esto es un tema electoral aquí. Mira, yo te voy a decir honestamente, a veces eso es como faltar el respeto a... Bueno, a la gente que no tiene conocimiento, tú sabes. Tú puedes hablar lo que tú quieres y te lo puedes creer, ¿no? Pero no puedes hablar así. Es decir, tú no puedes decir, no, voy a meter un internet abierta. Un internet abierta por el cual la gente... A ver, explícanos eso. Explícanos la parte técnica. Oye, África... Ah, porque también, Carlos, le van a meter a Radio Martí, que está hundida. Le van a meter 25 millones ahora. Váganle. Pero África, África, vamos a hablar de la parte del internet. Esto que quieren hacer, que nos explicas de la parte técnica. Mira, aquí hay dos cosas. Una, primeramente, los satélites están ahí. Es decir, siempre, desde que yo abrí los ojos, esos satélites, bueno, después de los años 80, no sé, por ahí, empezaron estos satélites de internet. Es decir, el servicio de internet satélite, en los años 80, por ahí. Ahora, después de eso, Hughes, que es el dueño realmente de los satélites, ¿no? De los satélites te hablo, los más altos. Eso se llama... Ahora no, no me acuerdo. Bueno, de los primeros... El primer satélite que se montó, Se montó por un teléfono que se conectaba a la computadora y tú hacías una llamada telefónica a ese teléfono y te devolvía, te descargaba a una velocidad que, pues, estaba en el orden de los 5 a 6 megas, por ahí, más o menos. Estoy hablando de los... Esto se llama Direct Way 4.000, la primera serie que salió en esos años. Primero se hacía así, de esa manera, pero después hubo uno solo en Cuba que tenía eso. Que, por cierto, yo fui a visitarlo y me interesó ese tema, ¿no? De hace, de muchos hace, me interesó el tema ese. Y él tenía ese sistema instalado. Él usaba el canal, usaba lo que se llama el canal de... Sí, porque tú tienes que tener un ente abierto. Es decir, tú tienes que tener una conexión abierta hacia el mundo. Es decir, por ejemplo, en aquel entonces, en los años 90, existía la internet por móvil, que fue cuando se hizo el Capitolio, la parábola que está... La famosa parábola que es en el Capitolio, que estaba ahí. Esa parábola le daba servicio a diferentes entidades e instituciones dentro de Cuba. Es decir, no estaba para el público ni nada de eso. Después fue que, a medida que fue, es decir, aumentando la capacidad de los servidores, porque eran, aparte, todo esto era muy reducido en aquel entonces, ¿no? Empezaron a darle servicio a las firmas extranjeras, asociaciones económicas, porque estaba la inversión extranjera empezando. Había que hacer un rejuego de esto. Producto de esas cosas, parto de aquí por una sola razón, para que después, cuando venga la otra parte que voy a hablar, que es la otra parte, que es si realmente vamos a tener ese servicio de internet abierta, como hablan ellos. existió, o existe, cuando se funda Copestel, Copestel empieza a trabajar en base a estos sistemas satelitales. Es decir, si tú te pones a ver todos los sistemas satelitales que están instalados en Cuba, no están en la red, no están en la red de, ¿cómo se llama este? De TESA. En la red de TESA, en la red de TESA, estás conectado al satélite, porque tienes un equipo, o es decir, tienes un sistema, un hardware conectado al satélite. Es decir, no te interesa porque tú estás fuera de toda esa situación. Es decir, que es lo mismo que la embajada o las embajadas o los cubanos o cubanos que tengan este servicio tengan una cuenta fría de arriba y no pagan. Yo tenía un equipo que era frío, que ese equipo era un aparato de la de 98 con un radio. ¿Eso estaba en la embajada? No, estaba en el consulado. Ese equipo estaba puesto ¿para qué? Porque con ese equipo tú monitoreabas las velocidades de los equipos que estaban en la embajada. Es decir, ese equipo era un equipo para medir la velocidad de respuesta y el prorrateo que hacían views si había algún problema o yo llamaba si había problema. Es decir, si había un problema de transmisión o si las llaves no, las llaves. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En los sistemas satelitales tú tienes que llamar al satélite para que baje las llaves. Esas llaves el módem las adquiere y entonces que empieza la conexión. En ese momento sale lo que es el logotipo de Hughes con el nombre de una cuenta que es el nombre de la cuenta del que está asociado. Es decir, la cuenta de la embajada. Embajada de Gambia, Embajada de Sudáfrica, de la que sea. Es decir, ese es el logotipo que sale ahí. Esa es la cuenta oficial. Ahora, ¿cómo ellos plantean? No. Esa, 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 ese sistema de parábola de 98 que estaba instalado en el consulado era free. Free en el sentido de que ellos usaban ese equipo para medir primero el SKU. El SKU es la ropa, es decir, es la transmisión, es la rapidez que tú transmites la transmisión de datos. Es decir, eso está, eso está en un rango, en un rango que puede estar entre los 70 a 90%. En Cuba se alcanzaba un 90% con el satélite 99 West, que era el mejor satélite que estaba posicionado para Cuba. Entonces, ahí es a lo que yo me refiero, Carlos. Es decir, si tú te quieres ir free, esa cuenta era free con parques, nadie pagaba ahí y estaba para eso. Entonces, si tú te das cuenta de esas situaciones que cuando tú vas a hablar de que si vas a poner internet gratis o vas a poner internet abierta o vas a poner unas cosas que realmente siempre he estado ahí, tú lo que tienes que es repartir le cuentas a la gente que sean free. Sencillamente eso todo el mundo tiene internet con los equipos que debe tener para poder conectarse a satélite. No es por otra cosa, no se puede inventar, no se puede inventar porque eso genera la cabeza a los cubanos de que realmente van a resolver el problema de internet free y eso es una gran mentira. Primero, el tema del globo, los globos sí, los globos funcionan, no es menos cierto que funcionan, es decir, se han hecho las pruebas, se usó en Nueva Zelanda, se usó en Kenya, en una serie de países que han tenido problemas, que han tenido problemas de comunicación, que han perdido por terremotos, por cualquier situación climática y han resuelto estos problemas con esos globos. Eso es un proyecto de Google Google hizo proyectos en el cual empezó ¿qué pasaba? Si empezaron a pensar en comercializar esos globos, pero esos globos tenían un problema, se deterioraban, eso te puede durar seis meses, un año, tú estás invirtiendo un dinero que no lo ves recuperable, a lo mejor eso era para un tema eventual, como pasaba, pero para mantenerlo un tiempo ahí constante, dándose servicio, no me parece idóneo para ese tipo de servicio, la única conexión idónea para ese tipo de servicio son los satélites, es decir, para mantener eso, eso que te explico. Ahora, voy a ir un poquitico más allá, cuando tú vas a conectarte directamente con un teléfono, ok, yo estoy en Cuba, estoy en Cuba, ¿cómo puede hacerse que yo me conecte con este, con lo que me está diciendo la política? el teléfono tuyo, el que tú tienes en la mano, estoy hablando de iPhone o puede ser Samsung o el que vas a tener en la mano, primero me tiene que tener una banda en el cual trabaje esa conexión satélite, segundo, en estos momentos, ahora, ahora, ya lo verifiqué, el iPhone 14 Pro Max y el 15 Pro Max o el 15, lo que son, el iPhone 14 y el 15 vienen para conexiones satelitales, pero, 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 espera tu momento. Si me habían dicho, me habían dicho eso y qué bueno que me dijeron. Espérate, espérate, ahí es donde está el problema. Estás claro, estás claro porque me dijo un ingeniero que no quiso participar, pero me dijo eso mismo que tú me estás diciendo. El problema es el siguiente, mira, cuando tú vas a, ¿cómo se llama? A tú inscribir, a tú suscribir un equipo a un, a un servicio, ese equipo tiene que estar, ¿cómo se llama? Probado, es decir, ya aprobado por la, por el proveedor que te va a dar el servicio en internet, ¿me entiendes? Es decir, tiene que cumplir determinadas características desde el punto de vista tecnológico para que pueda hacer una conexión eficiente, que cumpla los requisitos para que no vaya a ningún tipo de situación, que el cliente se sienta, no sé, que no, que no reciba lo que, lo que realmente le esperó. Entonces, hay que hacer una serie de cambios tecnológicos dentro del iPhone. Esas inversiones hay que cuadrarlas con el proveedor. Entonces, Apple está ahora haciendo gestiones para que eso pase a esa categoría, pero hay que hacer una inversión primaria. Es decir, se calcula que sean uno de los 400 a 500 millones de dólares para empezar en los Estados Unidos. para empezar para empezar en los Estados Unidos que todos los teléfonos tengan acceso a ese problema. Exactamente, pero hay otro problema. Es una inversión grande, ¿no? No, no solamente eso. Empieza una competencia porque acuérdate que tú te conectas con un teléfono a una Wi-Fi, a una Wi-Fi que tú pagas por Spectrum, que tú pagas por esto y entonces ahí hay un problema. Hay una situación que las compañías que están en tierra van a formar un corte. Es decir, te van a decir, no, pero espérate, esto no es así. Esto hay que verlo de la manera o tú o tú me provees tu servicio para que yo se lo venda a la gente y estamos chau y no tenemos nada que ver porque si yo me conecto y tener directamente el teléfono, Carlos, se fue a Bolínez lo que tengo de servicio. Claro, no me sirve. no te sirve. No me sirve. Entonces, ahí es un problema. Dime tú, eso es aquí en Estados Unidos, dime tú para Cuba. Exacto. Entonces, están en ese litigio, vamos a decir litigio porque todavía es y eso está robando. Es decir, se pueden pasar años, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta que todas las compañías no se pongan. Fíjate si fue así, Carlos, cuando se formó, cuando surgieron los satélites estos que están por debajo, los Leo. Tú sabes lo que hizo los primeros. Hughes llamó a esa gente a One Way. ¿Quién? ¿Quién? Hughes. Hughes. Sí, llamó a One Way y le dijo, espérate. One Way es de China. No, One Way eso es inglés. Eso son inglés. Sí, inglés, 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 son ingleses. Lo que pasa es que ahora están en Cabo, Cañaveral, que es donde se van a fabricar las antenas para One Way. Sí, las que son satelitales, las que son directas, que son como un plano así, que parecen una, sí, son chiquitas. ahí en YouTube hay millones de antenitas esas que son chiquitas, que son como una celda, que tú las abres y ahí tú te conectas directo, la pones en el teléfono. Sí, la tienen la gente que tiene los IV, lo han puesto así, con lo que tienen los IV que tú llevas al campo y lo pones. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso es, ¿qué es lo que sucede ahí? Que cuando tú te pones a pensar en toda la historia esta que están contando todos estos tipos que están inflando ahí, porque ese es el gran problema. Me dicen que Huawei es China, es África. Huawei es China, sí. Sí, Huawei es China. Sí, pero Huawei es Telefonía. Ay, ay, la otra es la otra, es diferente, ¿no? Es diferente, es que se parece a los hombres, ¿no? ¿Se parecen? se parecen, pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. Ya, 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 ya. Ok. El tiro estaba hablándote del tiro de la conversación del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? A ver, tú dices, están inflando, están inflando, ¿qué pasa? Exacto, ¿qué pasa ahí? Si tú vas a preparar, es decir, para tú conectarte a un satélite, tú tienes que tener la herramienta para eso. Es decir, tienes que tener una herramienta. ¿Qué herramienta tienes? Tú lo que tienes es un teléfono o lo que tiene no sé quién es un teléfono. Y es lo que estábamos hablando en el programa anterior, que Carlos me estaba diciendo que el tema, tú tienes que tener un transmisor o una antena abajo para tú poder darle inscripción. acceder a internet a acceder a ese internet. A acceder a ese internet porque de qué manera tú lo vas a hacer si los teléfonos no son capaces de tener esa señal. Y eso es lo que está pasando. Es decir, ellos ni saben ni cómo van a hacer eso, chicos. Ahora, a ver, vamos a esperar para que te vaya apoyando Carlos Lorenzo un momentito ahí. Si me permite, por favor, adelante, Carlos, adelante. Sí, sí. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Yo no soy ingeniero experto en telecomunicación. Yo soy ingeniero mecánico, estudié ingeniería eléctrica, que tenía afinidad porque mi padre era... Carlos, yo no sé si me pasó a mí nada más, pero yo me perdí. No, voy a hacer una introducción. Mi padre era técnico en radar y era mecánico de radio y televisión que se había graduado en la Philly, aparte que era director de orquesta. Por ahí, yo un poco que me metí en la electrónica, ¿no? Porque esto es un poco relacionado a la electrónica y a las comunicaciones. Pero voy a hacer lo mejor que pueda para ayudar también y participar. Pero yo quiero hablar de una cosa importante, Carlos, porque hay que hacer un preámbulo aquí. Y permítanme unos minutos. En primer lugar, el primero que empezó la guerra de la propaganda y la comunicación fue Fidel Castro en la Sierra Maestra con la estación Radio Reverde, que era una estación pirata. Radio Reverde empezó a transmitir en onda corte y después incrementó su potencia. Y Castro lo utilizó como medio de propaganda. ¿Se me escucha? Sí, 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 yo te escucho. Porque veo a Carlos como que está frixado. Entonces, cuando empezó a transmitir Radio Reverde al progresista el triunfo de la revolución, en los primeros momentos de este triunfo de la revolución, mientras no había el sentido comunista que tenía, le había dado Fidel Castro a esta revolución, en los primeros años hubo una cierta tranquilidad. Pero en la medida que Fidel Castro empezó a aliarse al campo socialista al CAME y empezó con los movimientos guerrilleros, Estados Unidos empezó también una guerra de electrónica hacia Cuba dirigida por la CIA. La primera estación, una de las primeras estaciones que utilizó Estados Unidos fue Radio Swan, que era una estación pirata y que estaba dirigida a transmitir en onda corta para transmitir información a Cuba a los alzados y también para dar información también en contra de lo que era la revolución cubana. Y después utilizó también la voz de los Estados Unidos de América. Y en la medida que eso sucedió entonces salió, surgió Radio Van a Cuba y así surgieron, esto se convirtió en una guerra por muchos años electrónica que nunca cesó porque en la medida que Estados Unidos utilizó estaciones de onda corta y de onda media, pues Cuba también utilizó estaciones de onda corta y estaciones de onda media. Y no fueron una, fueron varias estaciones no solo a Radio Van a Cuba sino otras estaciones más que utilizó Cuba. Y hoy en día sigue esa guerra electrónica. Las estaciones de onda media en Cuba todas han incrementado su potencia fuera de las regulaciones que existen en la Federación de Comunicaciones. de los Estados Unidos porque generalmente aquí uno no puede transmitir a una potencia que esté encima de 50.000 watts si no tiene permiso porque una estación no puede interferir con otra y aquí cada ciudad tiene incluso tiene está dentro de lo que es la seguridad de lo que es la misma ciudad que esas estaciones locales se escuchen dentro de la ciudad y no interfieran con otra para transmitir en caso de un desastre o en caso de guerra información a las personas locales. Por eso que por ejemplo estábamos hablando que cuando se utiliza por ejemplo Ditch muchas personas no pueden ver emisiones de Miami desde la televisión en por ejemplo en una ciudad como fuera Naples porque las estaciones locales que te venden ese paquete son las DNI porque si ocurre un desastre un huracán o algo tú puedes estar informado de lo que está ocurriendo en tu ciudad y no de lo que hay en otra ciudad eso específicamente con cuanto a las estaciones locales pero cuando empezó se aprobó el presupuesto para Radio y TV Martí y TV Martí que empezó TV Martí se utilizó un globo cautivo para transmitir hacia Cuba pero generalmente como Cuba es una isla larga y estrecha y está perpendicular a la Florida un globo cautivo no puede abarcar la extensión territorial de Cuba completa es un ángulo muy ancho una banda muy ancha entonces se enfocó generalmente TV Martí en la zona de La Habana y una banda que cubría parte de La Habana y también un poquito de Pinal de Río y algo de Matanza y la Villa que se podía ver pero más allá las provincias extremadamente occidentales y orientales no podían ver la TV Martí en esta estación que fue también bloqueada por Cuba porque una estación de televisión transmite una banda de AM y una banda de FM la banda de audio va en FM la banda de video va en AM y Cuba es fácil de interferir logró interferir a Televisión Martí no tan fácil logró interferir a Radio Martí porque Radio Martí no solo transmitía en onda media sino también en onda corta y es muy difícil es difícil interferir varias bandas de onda corta pero sí interfirieron la onda media la banda media de Radio Martí nadie niega el papel que tuvo la influencia que tuvo Radio Martí en esos primeros años en Cuba porque definitivamente era una estación que transmitía información a los cubanos aparte del entretenimiento y era una atestación que sirvió para mantener al día los cubanos adentro actualizado la desinformación que el gobierno de Castro lo sometió durante muchos años o sea que el cubano tuvo el acceso a información no solo internacional sino también con respecto a lo que es Estados Unidos hacia Cuba esto ha sido una de las grandes preocupaciones del gobierno de la dictadura de Cuba con respecto a lo que es los Estados Unidos en los últimos años se puso en duda a TV Martí estoy haciendo esta historia porque vamos a llegar aquí Carlos ahora de por qué viene el asunto del internet porque el internet ha tomado ajo en los últimos años oye hay una avioneta pasando por arriba de mi casa se están localizando y me están tumbando la internet te lo juro que me fui por eso porque está pasando la avioneta caballo no será no será una de B2 o me lo mandaron los políticos en Miami pero sí te tengo que decir que Carlos TV Martí fue exitosamente interferida por por la por el por la dictadura castrocomunista es verdad el Martí transmitió después por Ispasar y transmitió también creo que por este otro creo que fue DirecTV o el satélite de Dish uno creo que por Ispasar sí pero Ispasar estaba a 30 entonces muy bajo entonces tienes que poner una parábola por lo menos de 1 a 8 a 2 no solo eso está muy bajo en el plano que cualquier cosa te interfiere porque aquí la gente que quería en un principio aquí ver fíjate que clase de de yo digo de parodia como fue Ispasar el satélite Ispasar que puede transmitir a esta zona de aquí de la Florida por la posición porque son satélites que están estáticos están estáticos en una posición esos satélites tú podías ver TV Martí pero también podías ver la televisión cubana porque la televisión cubana también utiliza el mismo satélite fíjate que clase de cosas pero precisamente ¿por qué? porque como yo la televisión cubana transmitía Cubavisión la película y la película y todo eso utilizan en ese satélite que Ispasar pues este ¿por qué lo puede transmitir la televisión cubana? porque la televisión cubana puede mirar se dice mirar puede ver el satélite entonces tú te puedes conectar con el satélite y transmitir al mundo pero aquí también se podía transmitir Martí hace Cuba lo que pasa que en Cuba nadie tiene parabólicas cuando la gente empezó a instalar parabólicas en Cuba el gobierno no fue arriba entonces que tú transmitas por Ispasar o por DirecTV realmente eso no tiene acceso al cubano porque el cubano no tiene acceso a tener generalmente la mayoría de los cubanos digo yo porque algunos han colocado escondidos eso pero sobre todo Ispasar es una antena bastante grande de más de un metro de diámetro o casi un metro de diámetro que tú tienes que ponerla afuera y con una visión bastante clara para poder agarrar ese satélite o sea que eso es casi imposible pero esto trajo como consecuencia que aquí siguió que siguió pensando en la manera de llevar la comunicación a Cuba con el acceso a los teléfonos celulares en Cuba y al internet que primero ha sido una banda bastante pobre 3 gigas 2 gigas una de las cosas que ha hecho incluso la dictadura cuando ha habido problemas es bajar la banda de la internet porque tú cuando no tienes una banda de alta velocidad apenas puedes transcargar la internet para mandar un correo cualquiera la puede usar pero para subir y bajar un video o transmitir en vivo ahí la cosa se complica entonces necesitas tener una buena internet y la dictadura lo que ha hecho es secuestrar al cubano desde el punto de vista de que no puede tener ni una buena internet y porque además esto lo gobierne Texas y Texas es controlada por la dictadura eso es una de las razones por qué tú en Cuba no puedes acceder a internet porque tú no tienes el protocolo de Texas pero no solo no tienes el protocolo de Texas sino que Texas sirve al gobierno los teléfonos están preparados para trabajar con la banda de Texas entonces tú no puedes utilizar un teléfono allí aquí a conectarte Texas ni tampoco puedes hacer transmitir a Texas utilizarlo como estación terrena porque Texas pertenece al gobierno entonces aquí donde está el enredo del acceso porque lo que quieren aquí es encontrar un método una forma de acceder bypaseando a Texas y logrando que la mayoría de los cubanos se puedan tener acceso a internet pero como lo acaba de decir aquí África Telecom eso es bastante difícil hay dos posibilidades bueno hay tres hay dos fundamentales una es el globo la otra es utilizar este satélite como Starlink y y otras lo que ha lo que ha habido porque déjame decirte con respecto a lo que tú estás hablando ahorita es cierto se ha estado ya probando y utilizando la comunicación entre un teléfono celular y esta red de satélite de Starlink pero realmente es muy lento es muy lento claro entonces no hay capacidad de poder para lo que se quiere que es grabar y mandar video eso no tiene no tiene ninguna posibilidad es para comunicarse como dijiste tú de una manera un mensaje una cosa pero no para poder acceder a que el pueblo cubano pueda tener internet y lo segundo es que incluso estos satélites no ven a Cuba completamente en todos los rincones o sea no es que tú te pares aquí en Pilapunta de Mercado San Antonio y vas a Maicí y estar con internet no, no, no es así eso es una una huella eso se llama huella o figure print entonces eso no es como ellos piensan entonces realmente Carlos bueno aquí hay zona permiso Carlos porque aquí hay zona misma en la Florida África claro que tú vas caminando y te metes en el norte envuelta ya el zumbil por ahí cuando pasas a todos los bosques aquello se te va la internet completa lo que pasa es que cuando por ejemplo existen unas páginas existen unas páginas cuando tú vas a comprar un equipo de ese tipo esa huella que dice Carlos esa huella que dice Carlos te dice la dimensión del plato que tú tienes que usar es decir tú vas haciendo es decir son arcos que se van haciendo es decir es la lo que es la huella del satélite que coge tú me entiendes por ejemplo el 99 West llega hasta hasta Matanza de Matanza para allá no hay forma de cómo conectarse con los 99 West de ahí para allá o tienes que usar Sarmes 6 o Sarmes 8 que son los que trabajan un poco más abajo o Horizon 1 puede ser el Horizon 1 porque la tierra no es redonda la tierra no es plana es redonda tiene una curvatura exacto el satélite no te puedes conectar con él exacto ahora permiso un momentico a los dos a ver África y Carlos esto la internet free para Cuba ejemplo que ya están ustedes poniendo en la parte técnica la imposibilidad por el momento de que esto suceda de una forma óptima que sea eficiente y accesible de la manera que ellos piensan es difícil porque los teléfonos no tienen el protocolo de Cuba porque tú no te puedes conectar con el con la estación terrena de de ¿cómo se llama la compañía esta cubana? de Texas de Texas porque no la puedes utilizar porque tú la estás utilizando para este imponer imponer porque no es una cosa no deseada estás imponiendo imponiendo un medio de comunicación en donde es una dictadura que no lo ha pedido ¿me entiende? eso es como una declaración de guerra eso tiene un problema también como lo tuvo TV Martí y lo tuvo Radio Martí fíjate hay una cosa interesante tanto TV Martí como Radio Martí transmisieron en espacios vacíos de la banda de comunicaciones de Cuba porque tú no puedes transmitir sobre una frecuencia que ya está siendo utilizada porque eso es ilegal y penalizado cuando tú superpones intencionalmente una frecuencia y tumbas a otra emisora la menos potente tú estás violando te das cuenta los acuerdos de comunicaciones están violando también el espacio comunicativo de un país que está utilizando una frecuencia que está declarada porque para eso existe cuando tú mira Carlos tú entras a una página de internet y tú te encuentras todas las transmisoras que hay en Cuba en qué frecuencia transmiten eso el tamaño de la antena y todo aquí por ejemplo TV Martí es una de las cosas que por qué Cuba no pudo interferir legalmente tú entras y pones TV Martí y puedes llegar a saber qué potencia tiene la estación cuál es la banda que transmite cuáles son las componentes de frecuencia de la banda porque una estación de televisión transmiten AM FM e incluso se sincroniza lo que es la frecuencia horizontal y vertical de un televisor para que no se mueva así como se hacía que se iba como loco todo eso está metido entre esa señal y tú lo puedes determinar tú lo puedes saber porque eso aquí es legal y tienes que hacerlo tienes que declararlo entonces no eso tú tienes que utilizar una frecuencia vacía para que no lo pudieran acusar pero de todas maneras tanto TV Martí como Radio Marví sus antenas la tenían dirigida hacia Cuba y les estaba prohibido transmitir hacia los Estados Unidos eso tú lo puedes lograr enfocando la antena hacia un lugar porque el lóbulo de transmisión de una antena es dirigido la parte de atrás de esa antena cuando tú la enfocas hacia una dirección es muy débil pero ¿por qué no podía hacerse? porque la potencia de transmisión iba a interferir con las estaciones norteamericanas eso estaba dirigido hacia Cuba lo que estoy diciendo no es un invento mío eso está descrito así pero igualmente cuando tú vas a transmitir si el texano quiere y el protocolo de los teléfonos no sirven tú no te puedes comunicar por ejemplo con un iPhone en Cuba con Etex no te puedes comunicar no es posible que tú te puedas comunicar con ellos salvo que tú le quites el chip a un teléfono que sea compatible que sea como le dicen que no pertenece a ningún patrón y tú le metes el chip entonces tú lo puedes utilizar como le decían aquí a la gente en el Argo un teléfono desbloqueado pero un teléfono que esté programado para una para por ejemplo un AT&T no lo puedes utilizar directamente con su chip allí entonces no tienes que pagar un rumen si bueno si la compañía de allí tiene 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 contratos claro si tienen contratos no lo que te sabe tienen contratos para eso pero no para que tú puedas no pero mire yo yo en la semana pasada vinieron unas uno unas personas que yo conozco que estaban en Cuba que no eran cubanos ok porque está yendo a Cuba gente que no son cubanos y la marca le daban una hora dice que podían conectar una hora de internet una hora de internet y eran extranjeros y carísimo lo que están lo que obvian aquí las personas y aquí hay personas este es un país muy capaz y en Cuba también hay ingenieros capaces la forma en que se interfirió TV Martí costó muy poco dinero porque tú estás interfiriendo una señal está hablando de TV Martí cuando transmitía en la forma convencional tú estás tú tuvieron que utilizar un globo muy alto para poder elevar el globo a una posición suficiente para que pudiera para espaciar la curvatura de la de la tierra y pudiera llegar allí pero pero ¿qué pasa? la señal que viaja generalmente la forma en que viaja esa señal los componentes de esa señal no son tan difíciles de interferir en el país receptor con mucho menos potencia con mucho menos costo y eso fue lo que hicieron entonces en cuanto a a a problemas de internet que puede ser por globo puede ser por satélite ellos no le van a permitir que Texas la estación terrena que hay ahí la puedan utilizar entonces no le queda otra otra opción que utilizar este un globo pero también y y y este ahora pero un globo a ver Carlos un momentito a ver antenas parabólicas espérame mira un globo y antenas parabólicas que tú no vas a tener acceso a Cuba no la puedes instalar no te la vas a instalar no tienes como instalar claro te voy a poner esto un momentico para que pueda él también porque eres otra pregunta a ver espérame está bueno ese es el el globo decirle eso eso es lo que tiene Google eso es lo que tiene Google así es así es el globo de Google ese es el globo eso tiene hay una antena hay una antena receptora no eso es el transporte mira el transporte está ahí abajo del globo está el transporte que son las cosas estas que son los transportes si tú lo ves ahí está en la parte en el centro el que dice el globo globo esos son abajo son los transportes esos son los paneles los transsectores transsectores de radio eso en realidad Google lo que le pone son transportes para internet entiende pero ahora pero África África tiene que haber una antena como dice telefónica local que transmite la señal al globo más cercano no claro eso es una forma eso es una forma lo que pasa es que mira por ejemplo tú tienes que tener mira cómo se hacen las comunicaciones hay una estación terrena abajo que es la que está en tierra y el terminal que es lo que se llama el terminal es el que tiene el cliente es decir el cliente tiene el terminal acá tú le llamas el terminal el terminal es el equipo satelital completo incluyendo modem transmisor receptor toda esa historia ese es el terminal para tú llegar al terminal ese tú tienes que orientarlo a esos transportes que tiene el globo ese que está aquí abajo y ese transporte se alimenta de la estación que le está mandando la información de tierra hacia el transporte es la misma es lo mismo que ya hace con Radio Martí y Radio Martí es la misma historia tú tienes que tener una antena que le tire a ese globo para que ese globo le tire ahí está mira ahí está ahí está ahí está aquí está la aplicación así es como funciona aquí está la aplicación y son una red de globos que generalmente porque generalmente un solo globo tiene muy poca cobertura cuando tú quieres cubrir un área mayor necesitas más de un globo es este caso que está aquí por ejemplo ve ahora Carlos permíteme ahí y África quédate ahí porque estamos hablando estamos hablando como Cuba como si Cuba fuera el centro del mundo el ombligo del mundo a ver a ver a ver África y Carlos explíquenme esto esos globo que pone Google ok ¿quién paga eso? en Europa ¿quién lo paga? África para que Europa tenga internet no eso lo paga eso lo a ver ¿cómo funciona eso? por ejemplo porque eso no es gratis eso no es gratis no espérate sí claro que no es gratis por ejemplo en el caso de Kenya que hubo una situación creo que fue una situación meteorológica que se dio ahí ellos es decir el ministerio es decir la compañía de que es la que monitorea todas las comunicaciones en Kenya le pidió a Google como una emergencia como una emergencia exactamente eso no es eso no es usable Carlos exacto ¿quién paga quién paga el servicio? el servicio lo paga el gobierno el gobierno el gobierno el servicio de internet en Europa lo pagan todos los gobiernos europeos o las compañías pero no 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 hoy en día esto no se usa esto no se usa esto se usa en lugares donde ha ocurrido un desastre o en lugares de emergencia de emergencia exacto en lugares donde no hay cobertura del satélite por alguna condición pero el país el país el país autoriza bueno si no tiene que autorizar el país ahora permite un momentito ¿qué pasó entonces? ¿qué pasó entonces? en los países árabes con la primavera que pudieron meterle internet ¿qué pasó ahí en África? ¿cómo fue eso? bueno yo me imagino aquí hay que ver aquí Carlos porque mira ¿qué pasa? tú puedes tener repetidores mira tú puedes tener repetidores Carlos eso es en África por ejemplo mira te voy a poner un ejemplo en Gambia estuve y en Senegal en esos países tú teniendo por ejemplo yo tenía una antena satelital conectada a un satélite el resultado era que yo ponía un amparo con una antena que era que tenía eso de como una sombrilla yo te corraba a una distancia es decir yo tenía el internet café en la esquina en aquel entonces había internet café es decir estaba en una esquina y ese internet café yo me conectaba a través de un un aparato que era un nano station o cualquier cosa esa que usaba para enlazar con ese con ese con ese satélite y esa antena que yo tenía puesta ahí dirigida para ese para ese internet café y por ahí hacía todas las operaciones por ejemplo llamadas telefónicas o IP todas esas situaciones es decir todo 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 lo hacía a través de el internet satélite de ese de ese equipo satelital es decir sin ningún tipo de situación es decir todo todo está sin problema ahora ¿qué pasa ahí en ¿cómo se llama esto? en lo que tú me estabas hablando ah Carlos ahí puede haber millones de transmisores tirando por ejemplo todo eso está pegado ahí es decir claro los países los países africanos de la frontera exactamente ¿qué pasa? yo puedo tener un transmisor en una esquina claro como tú estar en Orlando y poder escuchar estaciones de Miami tú sabes yo me acuerdo fíjate fíjate si mira ahora estás tocando un tema muy interesante Carlos porque me alumbraste alguna cosa mira en los años 2000 2000 y algo empezó una furia de de los booster de 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 es decir las estaciones las estaciones norteamericanas porque existen dos estaciones aquí en Estados Unidos que son son dos transmisores que está uno está en Fort Lauderd y el otro está en Fort Meier son los dos fuertes que transmiten hacia hacia el área de lo que es los callos entonces para tú llegar ahí había que hacer los equipos que yo te digo porque yo los hacía no es que nadie yo los hacía con café y todo eso bueno la gente sabe que sabe electrónica eso se hacían se ponían transito es decir de bajo ruido para eliminar el ruido de dispersión es decir porque tú lo que ves en el horizonte lo que tú ves es un foco de dispersión de frecuencias de canales entonces para tú eliminar esa dispersión que ese es el ruido que viene tú tienes que buscar transito de bajo ruido que hacíamos nosotros hacíamos un corte en este caso yo hacía un corte a alta frecuencia por ejemplo un canal que tú querías ver específico porque global es decir ver imagínate tú del 23 o del 17 porque la UHF empieza a partir del 13 del 13 hasta el ciento y pico no me acuerdo exactamente ahora pero bueno yo los canales la gente me decían me pedían el 23 yo cortaba ese equipo para el 23 que mantenía la señal lo más estable posible no podía ser muy estable porque es decir estable quiero decirte es verla 24 horas como una postal es decir eso era muy difícil de lograr aún poniendo los gafés o los mofés yo te digo regresando al problema de Cuba que no hay nada imposible en la tecnología pero tú no puedes desconsiderar el contrario en el caso por ejemplo ellos se encuentran con varias cosas porque esto hay que resumir uno en Cuba tú no puedes tener equipos satelitales si tú pudieras tener equipos satelitales el problema estaría resuelto exacto pero la dictadura no te deja dos y la dictadura controla los equipos dos bueno pues si tú pudieras tener un equipo satelital tú podrías instalarlo y tú puedes tener acceso siempre y cuando tengas el equipo el equipo completo el equipo el modem el decodificador todo lo que tú necesitas para eso pero eso tú necesitas entrarlo a Cuba y todo el mundo no tiene acceso vamos a suponer que tú lograras entrarlo ilegal a Cuba bueno entonces estamos hablando de una persona pero no el acceso masivo que ellos están hablando eran muy pocos y todos estaban en Ciudad de La Habana la mayoría en segundo lugar el globo si es que fueran globos tiene que estar en lugares cercanos y están cerca de 20 kilómetros y tiene que ejercer más de un globo porque tú te encuentras con el problema del globo otra vez por la cuestión de que Cuba está en una posición horizontal a lo largo del estrecho de la Florida o sea que no vas a tener ninguna internet masiva en Cuba de esa forma o sea que tuvieras una red de globos pero además necesitas también antenas terrestres o equipos satelitales vuelves otra vez al mismo problema porque la gente no lo tiene ahora aparte de que esos globos que es el caso del globo que es el duran alrededor como estaba diciendo aquí África Telecom 6 o 7 meses no son globos que pueden estar ahí 2, 3, 4 años esa inversión tiene un plazo de vida corto y esa inversión definitivamente algo la tiene que pagar aunque la pague el gobierno de Estados Unidos si no tienes comunicación con una estación terrenal y no tienes tu acceso a antenas parabólicas tienes que descartarla queda una variante que es esta queda una variante y esto es una cosa bastante moderna pero tiene dificultades todavía es esta claro yo estoy aprendiendo aquí con África yo no puedo hablar porque yo estoy yo en este tema soy ignorante yo estoy aprendiendo como un buen alumno ok así que yo no puedo hablar porque estoy aprendiendo lo que saben este es el caso por ejemplo de cómo funciona Starlink oh ya a ver explica explica Carlos por favor si tú te ves el satélite mira la última imagen la última imagen el plazo la última imagen a la derecha va a haber una antena terrenal aquí a la derecha en la parte inferior que se comunica con el satélite ¿viste? entonces esos satélites son unas redes satélites que se comunican unos con otros para poder cubrir como estaba diciendo África Telecom un determinado espacio en un país porque aquí no estamos hablando de Cuba Starlink está hecho para poder tener acceso a comunicación en todas las partes de la tierra o en la mayoría de las partes de la tierra como la tierra es redonda tú tienes que tener acceso en el mar acceso en una montaña acceso en un valle acceso en un país por ejemplo como Rusia que tiene una extensión territorial grandísima aquí no estamos hablando de Cuba pero Cuba tiene una dificultad como es una isla cualquier isla que haya no tiene acceso a una cantidad de vistas de satélite tan grande como un país continental por ejemplo Brasil Brasil tiene posibilidad de ver como estaba explicando ahorita África Telecom hay lugares donde tú pierdes la vista de esos satélites y tienes que acceder a otros satélites que estés viendo tu antena pero no es fácil en el caso de Cuba porque es una isla no es un continente si fuera un continente tú podías entonces comunicarte con el satélite y si no hay más satélites puedes utilizar estaciones terrenales bueno Carlos y como dice como dice alguien ahí y si ponemos estaciones terrenales en la base de Navarra de Guantánamo África y Carlos ya eso también lo vieron Carlos eso no es un invento tú y mío ya eso lo vieron también con la posibilidad de poner pero vuelves a tener el mismo problema porque tú no estás conectado al protocolo de Texas y entonces tú podrías poner unos unos hasta ¿qué pasa? estos señores de Avalar y todas estas personas con el mayor respeto pueden ser muy buenos senadores pero tienen que asesorarse con gente que sepan tú tienes que hacer un estudio para presentar un proyecto claro de ingeniero de gente capaz yo no puedo hablar porque estamos hablando aquí porque uno no yo tengo conocimiento pero no soy especialista en telecomunicaciones ok yo creo que estoy hablando cosas que son bastante claras que cualquier persona que tenga conocimiento me las aprobaría pero yo no soy el especialista entonces una cosa es como decía en Cuba oír campanas y otra saber dónde están las campanas entonces no se puede hablar así tan fácilmente porque bueno eso es perdonable para nosotros que no somos especialistas pero cuando hay especialistas uno queda mal entonces estos señores en vez de haber contratado un grupo de ingenieros que lo pueden asesorar que aquí hay capacidad para eso y haber presentado un proyecto al gobierno porque una cosa es que tú gastes millones de dólares y si realmente el proyecto no funciona tú estás explotando el dinero ¿qué es lo que le recabamos? pero el dinero ese no es del gobierno de nosotros que quede claro corte de acuerdo pero ¿qué es lo que le reclamaban por ejemplo al gasto al presupuesto de TV y Radio Martín cuando ya TV Martín no se veía de la forma convencional que se estaba viendo que era utilizando la señal de BHF la señal de BHF de BHF y UHF es lo que tú podías ver en Cuba en tu televisión sin tener que tener satélites eso se llama BHF y UHF si tú quieres ver en otra frecuencia necesita un sistema satelital en tu casa entonces el cubano no lo tiene se perdió esta posibilidad de ver Radio Martín Radio TV Martín y que se decía que se estaba botando el dinero el dinero del contribuyente en una estación que tenía tremendo presupuesto y simple y llanamente una tremenda inversión un tremendo presupuesto y no estaba haciendo ninguna efectividad en Cuba entonces si tú pones algo en la base naval de Guantánamo y no tienes el cubano no tiene acceso a teléfonos masivos que puedan comunicarse en ese protocolo tú no vas a lograr nada y con el texano puede y si pones como le dicen hot spot esto tiene una cobertura muy pequeña eso no es viable allí en la zona porque es una zona minada una zona donde nadie va a ir ahí a pararse al lado a la cerca de Guantánamo no puede entonces es imposible entonces ellos se van a encontrar que tienen dificultades tecnológicas para eso y tienen que considerar que para que no sea risible y no lo ridiculicen tienen que tener personas con conocimiento que puedan asesorar lo que va a ser el contrario tú me entiendes porque hay muchas cosas técnicas y también legales por el medio claro claro es lo que pasa alguien dice la embajada el problema es que Cuba tiene relaciones con Estados Unidos y si la embajada americana hace algo que contraviene a las leyes de Viena al protocolo de Viena le cierra la embajada y se acabó y se va a la embajada hay que regirse por las leyes de relaciones internacionales señores no nos puede ganar las pasiones es que Cuba es un país claro mira Cuba está hecho para eso yo a veces pienso que esta gente no conocen a la dictadura yo veo a esta gente como actúan por ejemplo cuando yo veo lo que sucedió con el embajador este señor nacionalizado de origen colombiano que estaba yo digo como es posible que este país subestime de tal manera a la dictadura 40 años nos metió la subestima entonces aquí esto es un país muy desarrollado con mucha capacidad pero hay mucha gente que no conoce hay mucha inocencia para no decir otra cosa pero fíjate tú estás claro no se asesoran pero cuando tú hablas de suspender la visa a los países a los que tengan que ver con las misiones médicas oye pero tú los asesores no le dicen oye cuidado espérate que aquí está Italia la Meloni pertenecen a la OTAN son socios nuestros estratégicos aquí está España aquí está Francia hijo párate cállate la boca no porque entonces ¿quién lo cree? porque además la política de sanciones no la lleva el Congreso y el Senado la lleva el Ejecutivo con sus leyes de relaciones exteriores tú no puedes sancionar algo así como así un país lleva todo esto a Namibia al desierto de Sahara es maravilloso y ellos te digan sí sí instala lo que tú quieras pon una estación terrenal y la gente tiene un teléfono todo el mundo pero eso no es el caso de Cuba Cuba es un país represor Cuba es un país que creó Etexa para controlar el internet te das cuenta es un país que ha utilizado intencionalmente fíjate en Cuba no se utiliza ni fibra óptica en Cuba la banda de internet es bien baja y tú crees que eso es porque bueno aquí es cubano pagándole el internet a la familia si lo que pasa es que el diseño el diseño que hicieron en Cuba fue para ADSL es decir el diseño que hizo Etexa en principio fue para ADSL son velocidades bajas pero velocidades bajas Carlos eso eso mira y para qué quieren velocidades altas porque ellos no les interesa que el pueblo ellos no les interesa que el pueblo tenga para qué quieren ahí es donde no nos damos cuenta a veces amigo mira a ellos no les interesa a ellos no les interesa que en Cuba haya una comunicación elemental en internet pero no les interesa que la gente pueda tener acceso a bajar a alta velocidad datos ni a subir a alta velocidad eso no es que no es que no mira los sistemas dictatoriales funcionan así es decir por ejemplo te voy a decir Gambia había un sistema dictatorial Gambia era un sistema dictatorial y su internet era baja su internet era baja es decir el dictador de ahí tenía el control sobre eso es decir yo no podía yo es decir dice alguien que Cuba no se usa que como que en Cuba no se usa fibra óptica Carlos te están cuestionando ahí bueno que yo estoy hablando de fibra óptica en el servicio público yo no sé la dictadura también tenga fibra óptica en los hoteles no como nosotros en las ciudades nuestras que hay fibra óptica yo tengo aquí fibra óptica bueno señor aprendan oye aprendan los estudiosos también aprendan a escuchar por favor aprendan a escuchar oye yo estoy seguro que hay lugar en Cuba que hay 5 gigas y hay tremenda velocidad oh claro que lo hay claro que lo hay lo hay en los lugares donde la dictadura le conviene y en los lugares donde haya incluso no en todos los hoteles porque los turistas se quejan de tremendos serios problemas con la internet en Cuba una hora nada más de internet oye sí pero acá hay una pila de puntos calientes que le dicen hot spots en inglés que yo recuerdo que la gente iba en Santa Clara al parque al Sandino a conectarse a un lugar como si fueran una colmena de abejas para tú tener la fibra óptica Carlos es sumamente costosa fíjate que el cable mira no lo digo yo porque yo vengo documentado aquí el cable que se comunica de Cuba con Venezuela no tiene la capacidad de transmisión que existe para que tengas una idea de Estados Unidos a la base naval de Guantánamo hay un cable tirado para que tengas una idea para que tengas una idea entonces la velocidad que tiene allí la gente a la base naval de Guantánamo jamás la va a tener Cuba con el cable que tiene tirado Venezuela porque Venezuela es un país de tercer mundo tú me entiendes y estamos hablando de mucho dinero y la fibra óptica cuesta dinero tú me entiendes cuesta dinero si la gente no tiene acceso a televisión por satélite en la casa y no tiene acceso a tener muchos de ellos internet de alta velocidad que van a tener en Cuba fibra óptica la tendrán los hoteles el ministerio del interior la embajada claro cuando hablamos cuando hablamos de fibra óptica elemental no hay para el pueblo cubano estamos hablando para el internet para el pueblo la dictadura la tiene los organismos centrales el estado lo tiene si estamos hablando de fibra óptica es el estado pero además nosotros hablamos pero eso tiene un costo y eso tiene que llegar eso tiene un costo y tiene que tener un estudio que funcione porque eso se está yendo el dinero a nosotros cuando tú vas a enterar fibra óptica por ejemplo en una comunidad tú tienes que abrir toda esa comunidad enterrar todos esos cables esos cables tienen que ir a un lugar específico y conectarse después con otras instalaciones que en Cuba no la hay en ninguna de las grandes ciudades instalados yo no dudo que haya fibra óptica en un punto local pero tú le pregunto ahora yo no digo que los ingenieros no sepan que existe eso yo no digo que no hayan visto eso en algún lugar pero aquí estamos hablando de masividad de la masividad estamos hablando del internet por el pueblo a mí me instalaron fibra óptica aquí hace un año Carlos por favor de Estados Unidos de América yo trabajé mira cuando se hizo el centro de ingeniería genética que fue el primer centro que tuvo servicio de internet en Cuba los cables que se usaron ahí fueron RG59 ¿sabes cosa de RG59? eso es un cable de esquina sí de esquina porque realmente el que se usa para ese tipo de cosas son los RG6 que es lo que se usa para conexiones satelitales de baja pérdida RG6 entonces cuando tuve si te estoy hablando de un centro de primera línea del gobierno no te estoy hablando de caro yo me conectaba por ahí con un modem que era un servidor de biotecnología y ahí tú te conectabas y tenías el servicio de internet por modem por modem ahora la visión que había ahí era yo no sé es decir había un es decir como ellos ellos tenían una antena que era una antena eso es una antena unidireccional se llama eso que venía de un lugar no te puede especificar de dónde venía eso y de ahí se bajaba a los servidores de genética y de ahí tú te conectabas mira yo quiero hacer una pausa ahora permiso un momentico carlos déjame contar una cosa a ver a los dos y al público porque tenemos que entender algo también estos políticos nuestros han tirado estas leyes con una administración demócrata ahora me pregunta por qué no hicieron esto mismo con Trump si Trump es aliado el problema es que aquí es donde aquí es donde nosotros tenemos que sentarnos y dejar las pasiones y dejar que porque si esta fibra vamos vamos a parar que sirve también pero por qué no lo hicieron con Trump si Trump es aliado por qué tener que usar esta 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 cosa de de politiquería a ver primero cuando ellos hicieron cuando ellos hicieron la conferencia de prensa no hijo mira a ver a quién yo invito para que hablan de este caso a ustedes dos que tienen más conocimiento yo no tengo ningún conocimiento entonces los políticos que quieran convencer al cubano y que entendamos bien esto para no debatir esto nosotros aquí tenían que haber puesto a unos ingenieros que los imagino que fueron sus asesores para plantear esta ley y tirarla al público porque si tú vas a tirar algo porque aquí aquí pasó algo en esa entrevista y todo el mundo lo vio Carlos Jiménez dijo vamos a ver si esto funciona y Link parece que el otro dijo pero ah no no ya está funcionando entonces aquí es la tiraron al aire o no tenemos que ser nosotros tenemos que empezar a pensar Juan por favor para eso el problema más difícil del ser humano sabe por qué rico es rico sabe por qué están pocos ricos en el mundo ¿sabes por qué? porque el ser humano no quiere pensar el proceso más difícil del ser humano es tener que pensar y deja que otros piensen por ti nosotros traemos a Carlos Lorenzo y África que tienen conocimiento de eso pero si yo no entiendo de verdad ¿por qué no lo hicieron con trono? ¿por qué hacerlo con más? si tuvimos cuatro años una homestación aliada ¿y ahora por qué este espectáculo? yo pienso que la situación que ocurrió en Cuba con estas revueltas y tumbar la internet tal vez ellos ahora por una cuestión política que están saliendo ya de salida de las elecciones han tratado de hacer algo pero déjame responder dos cosas más Carlos para acabar este tema de una vez yo quiero decir una cosa para terminar la parte técnica de este asunto que es lo que estábamos hablando y después ver la parte política y la parte también económica yo tengo que decir una cosa la mayoría de los teléfonos y que me desmienta los teléfonos que hay en Cuba salen de Estados Unidos la mayoría de los teléfonos que tiene el cubano celular vamos a empezar por ahí en segundo lugar la mayoría de las pagos de internet porque un médico en Cuba que apenas gana venta de dólares no puede pagar internet ni recargarse el teléfono vamos a ser realistas vamos a empezar por ser realistas es que la realidad es que a la gente le cuesta le cuesta ver la realidad Carlos cuando nos vamos a hablar de velocidad de internet en segundo lugar yo vivo en una comunidad en los Estados Unidos y me pusieron tú sabes cuándo me pusieron fibra óptica aquí Carlos no hace ni un año no pero aquí aquí la están poniendo en varios lugares ahora y tú sabes por qué porque simplemente es una cosa de costo y beneficio esto es lo mismo que estábamos hablando de la electricidad en Cuba tú crees que alguien va a hacer semejante inversión para que no la recupere porque voy a traer la electricidad dice voy a traer aquí la fibra óptica para si el día de mañana no 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 tú la traes cuando ya tú revisaste toda la comunidad y tú viste que hay la gente se va a conectar y que te va a pagar la inversión esto es una cuestión de negocio claro cuando tú revisas a Cuba no importa que estemos hablando aquí una cosa que no tiene sentido cuando la velocidad de bajar y subir a la internet es malísima excepto alguna gente en La Habana que tiene esa posibilidad o en algún lugar específico el resto de la gente y eso te lo dice todo tú no vas a instalar una fibra óptica porque tú porque tú tengas un internet mal pues es una cosa es como que tú tengas un Mercedes-Benz para ir a la esquina a buscar el pan y vienes para tu casa no no eso no existe eso no existe entonces estamos nos mintiendo nosotros mismos ahora que el sistema la dictadura tenga puntos de conexión a alta velocidad o líneas o transmisores por algunos lugares que le convenga es una cosa y otra cosa es que tú le des acceso por las calles a todo el pueblo que tiene que romperlo para instalar la fibra y primero tiene que ponerlo por los postes y eso en Cuba no está sucediendo que tiene un hotel que tú me digas que tiene donde está el partido que tú me digas que alguien que se la consiguió porque está al lado de una empresa y tal vez tuvo la suerte pero el resto del pueblo no tiene acceso a eso a ver dice este señor que se pone Caribe no lo iba a poner porque Caribe ponte tu cara ojalá que ojalá que perdamos el temor y poner las caras no le den vuelta será que por por campo antena wifi nada de globo no hace falta fibra no entiendo aquí no estamos hablando de la fibra no creo que este señor perdóname yo no voy a entrar en alguna discusión con él yo estoy hablando de la velocidad de internet estoy hablando de lo que dicen los expertos estoy hablando de los sistemas que hay no hay como penetrar un sistema si la dictadura no te da acceso tú tienes dos maneras para resumir esto o pones globo pero la gente no tiene acceso a los satélites ni tiene acceso a un teléfono que se comunique con el Texas por tanto tienes que descartarlo y esos globos tienen una vida de seis meses a siete meses no lo digo yo está ahí la otra posibilidad es utilizar satélites como tú metes en Cuba un equipo completo de satélites para comunicarse en un país donde metieron presos no hace mucho a este señor de los Estados Unidos porque llevó unos teléfonos satelitales a Cuba por favor no soñemos no soñemos posiblemente muy pocas personas en Cuba si es que lo tienen excepto la seguridad de estado y la alta dirección tendrá acceso a satelital en Cuba para comunicarse no creo que haya gente ni que tenga billetes que tenga acceso y eso está eso está compartido en lugares controlados normalmente los equipos que adquiere el cubano Carlos mira los equipos que adquieren los cubanos son gente que se van del país diplomático gente que se van y dejan esos equipos y los venden se los venden a cubanos que están aquí que están allí ¿entiendes? y por eso es que se ha adquirido de esa manera no te vas a pensar que eres entrar por la red el cubano no tiene ni acceso yo viví en Cuba muchos años el cubano no tenía en Cuba cuando la gente empezó a instalar las antenas convencionales de BHF y OFH se las quitaban y cuando la gente empezó a utilizar en Cuba las antenas de Ditch Network que se las llevaban de aquí para allá y la introducían para con una cuenta en los Estados Unidos verlo el gobierno empezó a caer atrás ahora déjame terminar Carlos este tema para salir de esto para salir a ver Carlos mira esto es esto es lo que está hablando aquí África Telecom pero fíjate lo voy a traducir dice Starlink el satélite Starlink puede podría comunicarse directamente con teléfonos móviles sería revolucionario o sea que sería bastante moderno acuerdo de de una nota oficial Starlink y T-Mobile dice van a iniciar pruebas para un nuevo sistema el próximo año solamente testeando y va a ser soportado como una prueba para el 2025 la compañía planea comenzar a ofrecer servicios de data y de voz también como internet la conexión va a haber hecha por LTE y no está claro cuál va a ser o cuánto va a ser la banda ancha disponible el servicio podría ser suficientemente rápido para poder navegar en internet navegar pero estamos hablando aquí del 2025 estamos en 2024 ahora ok eso podría ser una solución cuando ya tú te puedas conectar directamente pero el problema es que ahí no hay T-Mobile cómo tú te vas a conectar te das cuenta si no hay T-Mobile y cómo tú introduces en Cuba esa cantidad de teléfonos para que la gente tenga acceso en cualquier lugar porque cuando tú estás hablando de acceso tú estás hablando de acceso en cualquier lugar no es que tú te metas en tu casa en un punto del cuarto y no me puedo ir yo camino por la calle aquí y hay puntos vacíos pero 90% yo tengo acceso a internet en mi celular no satelital pero lo tengo eso quiere decir que cuando tú tengas acceso a eso por una red de satélites tú vas a poder tener acceso que eso hasta ahora no se ha producido porque es lo que está hablando él es cuando tú utilices este teléfono y tú te puedas conectar sin ningún accesorio a una señal de satélite eso va a ocurrir pero todavía no está hecho y uso T-Mobile todavía T-Mobile no lo tiene efectivamente están hablando del 2025 pero eso es una tecnología muy moderna y cómo va a acceder el cubano a eso yo no digo que sea imposible yo tampoco claro pero en la masividad que no es aquí a ver el canal lo que está haciendo es decir nosotros estamos haciendo es una es decir aclarando el tema de cómo es posible mantener un servicio internet satelital abierto para Cuba sin la interferencia del gobierno o de TESA o de Guarebe el problema es el siguiente cualquier proveedor de internet satelital que quiera meterse en cualquier país tiene que hablar primeramente tiene que regirse por la regla del gobierno no por el proveedor principal por ejemplo es TESA por ejemplo el Gantel que es en Gambia de Senegal tiene otro yo tuve que hablar con esas personas yo tuve que hablar con ellos para poder poner eso y es un país capitalista bueno cuando tú trabajas en España o trabajas en Europa con tu teléfono tú te puedes comunicar porque hay un acuerdo de tu compañía con las compañías de ese país y tú puedes conectarte allí pero si no hay ese acuerdo tú no puedes conectarte allí es un ejemplo si el país yo quiero aclarar varias cosas antes que se acabe el programa uno yo creo que hay que llevar la información a Cuba yo no estoy diciendo que no que sí dos el pueblo cubano la información como este tipo de programa le hace falta y le hace mucho daño a la dictadura porque el pueblo despierta si el pueblo cubano pudiera acceder a información de internet sería maravilloso Tres también que quisieran consumirla porque voy a enseñar un video aquí bueno déjame terminar estos segundos hoy te voy a quitar el tiempo para que no se vaya la idea Carlos Tres la gente que aquí empezó a trabajar en TV Martí y Radio Martí la gente que sabía los ingenieros que sabían de verdad sabían que había muchas cosas que no eran secretas y la dictadura se preparó para eso porque aquí todo se publica como ahora mismo están diciendo que ya van a poner internet o sea ya están diciendo se lo están diciendo lo están avisando eso es la cosa oye avísale avísale para que se entere China para que China ponga en eso la dictadura si se gasta dinero no se lo gasta en comida pero en eso sí porque eso a ellos les es un problema muy serio entonces va a suceder que bueno hay varias de estas formas que son las que son convencionales si existe una forma secreta a lo mejor militar yo no la conozco yo me refiero a lo que hay aparte de que es costoso lo que estamos hablando es de masividad porque si tú logras conozcar satélite en Cuba y alguien se conecta en Guantánamo y dos o tres en Navarra en la rampa eso no es masivo eso no es masivo no es masivo ahora yo la pregunta no sé perdón cómo lo van a hacer Carlos pero era bueno hablarlo aquí porque como tú dijiste no se puede hablar sin tener también datos cosas precisas claro porque el pueblo es una esperanza claro pero si el mismo congresista lo dijo esto fue un fase de estudio lo que pasa es que rectificó rápido pero miren miren señores a ver memoria corta Ferrar fue el que lo dijo memoria corta y café con leche siempre nuestro amigo el doctor Gustavo León lo habla miren estos videos yo quiero que ustedes vean esto vamos a verlos entre todos hace dos años hace dos años el departamento de estado lleva a cabo hoy la segunda reunión del grupo de trabajo de internet para Cuba un equipo que busca promover un flujo de información libre y sin regulaciones ahí está Josie Galindo que ya no está en el canal 41 eso hace más de dos años escuchen señores míos si hay dentro de la isla justo Josie el día en que Cuba pues ha iniciado ese prometido servicio de internet que en realidad es intranet a teléfonos móviles en Washington se encuentra nuestro enviado especial Rolando Nápoles con toda la información adelante Nápoles frío no si muchas gracias efectivamente está ya a punto de concluir aquí en la sede del departamento de estado en Washington esta segunda reunión del grupo de trabajo para llevar internet en la isla un grupo de trabajo que incluye a representantes del gobierno de Estados Unidos y también a representantes de entidades no gubernamentales una comisión que según ella busca llevar el internet libre a la isla pero en esta reunión que como dije está a punto de concluir aquí en el departamento de estado hubo realmente un debate por ejemplo el director de la oficina de transmisiones para Cuba Tomás Regalado ha dicho que él renunciaría a esta comisión si esta comisión por ejemplo propone cualquier tipo de propuesta cualquier tipo de idea que lleve dialogar con el régimen cubano acerca del internet en la isla hablamos con él minutos antes regalado está claro usted entiende regalado está más claro que nadie con el gobierno cubano no se puede negociar con el gobierno cubano no se puede hablar que el gobierno cubano es el problema no la solución y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle internet libre al pueblo de Cuba y también en esta reunión otro de los que participó en este encuentro fue el presidente de la fundación Inspira América Marcel Felipe quien mostró también la preocupación de lo que pudiera pasar con este tipo de reuniones y también con lo que pudiera llevar a algunos de los que representan esta comisión que de alguna manera y ya regalado no está en Radio Martín y si Marcel Felipe sigue en su fundación creo que esto hace más de dos años son partidarios de un acercamiento con el régimen cubano escuchemos lo que dijo Marcel Felipe minutos antes de comenzar este encuentro así que es muy importante que el exilio cubano dé la cara y esté presente aquí y diga la política del presidente Trump se tiene que cumplir y no puede ser diversada ni por lobistas ni por burócratas de mediana escala que siguen amarrados a la política del pasado con Barack Obama y en la emisión de las 10 de la noche de América Noticias tendremos más información de lo que pasó en esta reunión creo que eso fue en el gobierno en el gobierno de Trump y no soy efectivo gracias a Nápoles y a América TV para que no me sancionen ahora vamos a ver esto hace años Cuba en Cuba no existía el internet público desde entonces hasta la fecha algunos avances se han logrado yo quiero que ustedes escuchen lo que dicen los cubanos sobre el internet y que quieren ver el internet ha sido muy bueno muy muy bueno en todos los sentidos y en todos los ámbitos sobre todo porque ya las personas pueden comunicarse con sus familias en el exterior y para nosotros los jóvenes porque bueno porque podemos conocer nuevos sitios podemos entrar en ese mundo virtual conocer nuevas cosas conocer las cosas en el momento saber lo que está pasando en el momento el proceso de normalización entre Washington y la Habana ha dado un mayor impulso al alcance del acceso a internet pero para muchos como la disidente cubana Berta Soler sigue siendo insuficiente el internet aquí es bastante poco porque realmente los jóvenes van a conectarse a la wifi para poder verse por facebook para poder hablar y comunicarse con su familia con sus amistades y realmente no le da tiempo y no tienen tampoco el dinero suficiente para poder buscar qué está pasando no lo dije no lo dije yo lo dijo una opositora la gente están buscando para la familia oye mándame este test no tiene esto la gente en Cuba están en eso dentro de cuatro pero aunque sea cuenta gotas el progresista Manuel Cuesta Morúa sostiene que internet es una herramienta liberadora en Cuba aquel mundo tal y como nos contaron a los que somos de otras generaciones los que frisamos los 50 años ya no lo pueden mantener esa percepción con los jóvenes justamente a causa y debido a la internet de manera que aquí hay un proceso de liberalización importante que el gobierno trata de controlar de alguna manera pero que se le escapa porque la internet las redes sociales son como los tiempos líquidos en que todo penetra por debajo de las puertas independientemente de todas las medidas y los obstáculos que uno trate de poner no obstante el mayor reto para acceder a internet en la isla no es su alcance y también está un poco claro el cubano normal como un trabajador como yo no puede acceder a eso o si puede acceder pero no puede estar tampoco mucho tiempo en internet tiene que estar poco tiempo porque es mucho dinero el cubano promedio que vive y trabaja en la habana gana entre 12 y 20 dólares al mes las tarjetas para conectarse por una hora a la red tienen un precio oficial de 2 dólares y 3 en reventa desde Obama esto es desde Barack Hussein Obama ¿qué estamos viendo? estamos viendo que desde hace años se está prometiendo el internet ahora yo hago una pregunta África y Carlos y amigos de Chá hubo un día 11 y todos nos enteramos el día 11 lo que estaba sucediendo en las protestas hubo satélite en Cuba hubo globo para Cuba nos enteramos por la misma internet de Cuba y por las personas que estaban transmitiendo África ¿sí o no? el mismo cubano con la internet de ahí nos enteramos el día 11 todavía siguen los cubanos denunciando protestas y denunciando todo con la internet de la dictadura cubana quiere decir que el cubano malo que bueno tiene información y tiene exceso porque nosotros nos enteramos de las cosas de Cuba por las denuncias ahora mi opinión esta idea está muy buena pero lleva dinero y a mí no me pidieron permiso y al ciudadano americano le pidieron permiso para que su billete porque el problema es que están sacando billete que no es del gobierno es del contribuyente porque aquí hicieron un paquete hicieron el paquete para la internet no solo para Cuba no solo para Cuba para Nicaragua hasta para China cuando tú escuchas aquello un paquete para parar el internet para que los opositores chinos cojan información señores vamos a pensar algo aquí para Venezuela 45 millones de dólares después vamos otros 43 millones de dólares después 25 para una radio una televisión que está muerta que es Radio Martín y TV Martín y 25 millones más para apoyar la democracia interna en Cuba oye 25 millones para apoyar la democracia interna en Cuba más los más el dinero que se da anualmente para la lucha en Cuba y llegará a verdad los recursos eso llegarán los 25 millones de dólares eso a los opositores cubanos porque es para apoyar la democracia interna en Cuba y los opositores cubanos están dentro de Cuba que parecen pobrecitos bueno y después que llegan a Cuba ¿qué hacen con él? no va a ser que no va a ser que no va a ser que la dictadura tenga una tajada también ese dinero pero tú yo cuando tú ve a Coco Farinha como vive cuando tú ve al mismo Cuesta Morúa como donde vive y como viven ahí la mejorcita que está es la de la dama de Blanco esa tiene tremenda casa ahí hasta el chofer por ahí tenido pero los opositores cubanos realmente dentro de Cuba Carlos son unos miserables bueno vamos a decir no quiero hablar yo te digo mejor calla boca no es momento de hablar yo te digo calla boca porque las cifras que hay por ahí escondidas son astronómicas pero bueno voy a callar cuando Cuba sea libre hay bastante gente conectada yo te digo que fíjate el pueblo de Cuba necesita información eso está claro eso no es una mala idea la viabilidad de esa idea porque este es un país que tiene tremenda tecnología y tiene dinero de quien sea pero tiene dinero ahora la efectividad a lo que yo quise aclarar aquí y hasta donde la tecnología lo muestra lo que hay a la mano allí se podría llegar se podría hacer llegar la internet el problema es que la gente puede acceder a ella porque no tiene los equipos satelitales porque la repetidora o sea no tienen el protocolo de Texas porque no tienen un convenio de Texas y porque a ellos no les interesa que allí se utilice esa señal y porque introducir en Cuba masivamente equipos para eso es bastante difícil si existe otro mecanismo pues yo me alegro yo me alegro ojalá que el pueblo cubano pueda tener internet en esa masividad pero la verdad que de acuerdo a lo que existe actualmente que exista masividad lo vuelvo a repetir yo no digo que tú pongas internet en algún lugar en Cuba por ejemplo pero si hay internet en Cuba Carlos la gente se está conectando no estamos hablando de internet no claro de calidad de calidad no no y internet que no oye Carlos bueno hay que decir la verdad o sea lo que nosotros no lo enteramos cuando ocurrieron los sucesos la gente de Santa Clara no sabía lo que estaba ocurriendo la habían tumbado la internet se la tumban entonces muchas veces hay personas que tienen internet y la internet no tiene la velocidad porque la degradan para poder ver un video le dicen yo no puedo ver no puedo ver el video tengo internet pero no puedo ver el video y después ellos tienen el control de los medios de comunicación porque eso es parte del sistema dictatorial y lo que quiere hacer este país y Cuba no es un santo Cuba utiliza el satélite para difundir también su propaganda a nivel internacional Cuba tiene esta estación de televisión que la tienen en conjunto con Venezuela ¿cómo se llama? Telesur Telesur que es para llevar el veneno a todos Cuba tiene las embajadas las becas las escuelas las carreras universitarias en Cuba que cuando te gradúas sales graduado de doctor y sales graduado de comunista manipulado por la dictadura un agente de la inteligencia en el país que te vas a trabajar porque ese agradecimiento y esa inculcación de esa política y esa ideología mucha de esa gente después son servidores dormidos que en algún momento despiertan para servir en la dictadura eso está hecho así como se entrenó también a la guerrilla como se han curado en hospitales cubanos la gente de izquierda y todo eso que hemos visto nosotros ahora mismo Cerón Cerón está escondido se piensa dicen en Perú que está en Cuba él dice que no pero en Perú y tiene lógica porque el estudio ¿quién es Cerón? el comunista más grande que tiene en Perú el estudio medicina en Cuba ¿de qué le sirvió estudiar medicina en Cuba? si no utilizar o sea aquí no estamos hablando de que están atacando o están tratando de hacer algo en un país que es inocente no para nada y lo dice todos los días que Estados Unidos es enemigo de Cuba oye Canel se graduó de influencia de podcast está haciendo un podcast por ahí Canel ahora invito al programa Carlos voy a invitar al programa Canel voy a invitarlo oye mira RT también dicen a ver queremos tumbar la dictadura cubana ellos tienen ellos tienen ellos tienen el control político presidente no salga más ningún avión para allá no me salga un comercio más para Cuba no me salga más esto y se acabó habla con los aliados cierra los aliados y decir los aliados esto se trata de salvar un país que está muriendo que está sin esperanza porque mira esto miren esto miren esto miren yo quiero que ustedes vean esto por favor como no es triste pero pasa pasa así mira a ver se ve como hay a ver cuando se este es un señor yo era un viejo comunista porque yo fui interventor también interviene en la finca Camilo Fuentes allá arriba con 22 cabezas de ganado viste en brata producto diario yo siempre he luchado por esto este señor mira como él lo dijo yo interviene en la finca este fue un interventor Carlos este fue fundador de la milicia mira como le pague el régimen escuchen bien esto y estoy dispuesto a morir por eso él está dispuesto a morir por eso aunque en las condiciones que está viviendo 72 años cumplidos en este momento la vida a mí es perra la vida a mí es perra ¿por qué digo que perra? porque yo me reventé mucho yo cuando trabajaba yo hacía trabajo para la seguridad aparte de mis funciones como guardia y aquí me venían a buscar de noche a las 2 de la mañana de que yo estaba de trabajo venía y ella me decía que venía y llegaba la policía aquí llegaban y que tenía que ir por el pueblo ya yo sabía dónde yo tenía que ir ya yo sabía dónde tenía que ir y ahí daban una reunión de noche en la librería arriba para que nadie hubiera nada bueno la vida es muy mala muy mala yo siempre digo que yo soy un perro contra mí porque ni los jefes que trabajé con ellos ahora me miran a mí no me mira nadie a mí no me mira nadie yo tengo que pasar mucho trabajo para sobrevivir para sobrevivir y hasta la mente me está fallando por los problemas que tengo por los problemas que tengo necesidad de alimentos principalmente no puedo comprar medicamentos medicamentos hay que comprarlo por fuera y vale muy caro en mil y pico de pesos no tengo que gastar en una sola 76 patillas vale muy caro que si hay que comprar lo que hay que comprar vale 700 300 pesos 400 pesos 500 pesos sinceramente la vida no puede ser a mí me jubilaron yo ganaba 74 pesos y me tuvieron que jubilar por el problema de la enfermedad del corazón que yo no podía seguir trabajando ¿por qué? porque me sentía muy mal me daban cosas y entonces tuvieron que jubilarme por eso me daba bloqueo grado 3 tuve 3 veces grave de muerte tuvieron que darme este mediación bien alimentado lo que estamos comiendo en este momento es harina de maíz o hacemos una tunita con ensalada o un poquito de arroz y algunas viandas que aparezcan que hay que comprar alcalde no, no, no carne no cogemos cuando viene a la a la a la tienda a la bodega que nos dan licenso no hay arroz no hay nada 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 ni viandas tenemos no tenemos conchomero mero no puede decir que nosotros mero por favor esa comandad hay unos aquí que tenemos mero yo quiero decirle algo en esta imagen de este señor y esta señora yo me imagino cuando era joven y los dos tienen la señora tiene cara de haber sido tremenda como de candela sí, sí de las que ya tú sabes pero ustedes vieron lo que este hombre hacía este hombre iba para la biblioteca Carlos y África a chivatear a todo el barrio arriba y a recibir las orientaciones ayer yo dije África y tú lo viste porque me llamaste y viste el programa con Carlos el final del programa que hicimos me di cuenta cuando estaban repartiendo los refrigeradores en Camagüey es la red de complicidad que hay en Cuba nosotros tenemos en Cuba una red de complicidad más grande que la que tuvo la Unión Soviética el pueblo cubano ha sido cómplice pero a gran escala general pero cuando yo veo este señor que fue del ministerio de la seguridad del estado este fue el reflejo que yo vi en los años 90 en Cuba ante el 94 antes de irme la seguridad personal cuando vi a los hombres que habían trabajado con Fidel que fueron leales a Fidel que daban la vida por Fidel y la seguían dando después jubilado llegaron a una actividad por el aniversario de la seguridad personal llegaron muchos de estos viejitos en bicicletas chinas con unas guayaberas en percudí con las medallas de lata que tenían más medallas que el carajo y cuando yo vi aquello yo le dije a mis compañeros a dos o tres no a todos pues no puedes confiar en todo el mundo le dije ¿ustedes están viendo esto? ¿qué pasó Moro? ¿ustedes están viendo? para ahí vamos nosotros la matemática dos más dos son cuatro si ellos estuvieron antes que nosotros y terminaron así nosotros vamos a terminar así porque aquí aquí el pastel está repartido esto es lo que le espera a los que están hoy porque régimen cubano cuando yo vi jovencito que el régimen cubano Castro los Castro fusilaron a sus hombres más leales que estuvieron dispuestos a dar la vida por ellos que hicieron misiones clandestinas para los Castro que le trajeron millones de dólares a los Castro los fusiló ¿qué queda para mí África? ¿qué queda para Carlos que nosotros no éramos nadie? y yo vi escortas de Fidel Castro los Mercedes ven y yo los veía y les decía los veía coño con un informe más lindo igual todo pero ya tú sabes al final todos todos los escortas de Fidel Castro están olvidados tirados a la mierda ahí está el karma que le pasó al general José jefe del escorte de Fidel por décadas terminó olvidado tirado tirado en su casa recibiendo cantinita loco perdió la memoria se olvidaron de él se olvidaron de todos los escortas de Fidel andan arrapiento por la calle y todos no tienen carro y y la mayoría o algunos han terminado con el coco perdido pero voy más lejos que eso es para otra directa el general france como terminó la referencia no podemos perder cubano el marco de referencia es que Gil perdió el marco de referencia de quien de Carlos Laje Carlos Laje perdió el marco de referencia de quien de Luis Orlando de Luis Orlando Domínguez porque cuando yo escucho a la prensa de por acá explotaron un alto cargo del partido en Pinal de Río al primer secretario de Pinal de Río de la Villa esos no son altos cargos esos son balón y rotación ahí todo el mundo va para afuera ahí va para afuera hasta Canel no está seguro ahí nada más está seguro el apellido Castro los Ramiro Valdés los Machado Ventura los Almeida Bosque son esos los grupos de los generales de arriba porque héroes de la República de Cuba perdió el marco de referencia quien Leopoldo Cinta Fría lo quitaron de ministro pero es que que fusilaron al primer héroe a Ochoa tú crees que iba a ser diferente con Leopoldo Cinta Fría si se pasaba como se pasó como incumplió lo pasaron a retiro tranquilito tranquilo no te me muevas ahí vete por un plan de caballo y tranquilo nadie puede pasarse a nadie se le puede olvidar la posición que están el nuevo que sustituyó a Gil el que viene después busquen la historia cuántos han pasado por la centrífuga en Cuba cómo terminó Carlos Laje en un policlínico al frente de la batalla del mosquito de vicepresidente del hombre duro de Cuba el zar de la economía cubana que estaba al lado de Fidel que se montaba en el carro con Fidel que Fidel lo dejaba en la puerta de su casa entonces formamos un espaviento por un come mierda como Gil de tercera categoría la primera secretaria de matanza de cuarta categoría el primer secretario del CEU de habla de cuarta categoría pero movieron un tiempo Ramiro Valdés pero nos dimos cuenta y la gente en Cuba lo explotaron mentira lo sacaron porque había que sacarlo porque no es lo mismo quemar a Abrante que quemar a uno de los fundadores de la revolución cubana y que le hizo Fidel para que pasara el retiro tranquilito 200 millones de dólares para que creara Copestel y después de la causa número uno Raúl lo trajo para atrás y Fidel y a donde lo puso Raúl cuando cogió el gobierno Raúl Castro ministro de comunicaciones de Cuba y ahora es vicepresidente del consejo de ministro cubano viceprimier si te das cuenta donde radica el verdadero poder los Guillermo García Fría los Espinosa los Quinta Solá ahí está radicando el poder cubano no radica más nadie yo joven con mucha más vista que este señor porque este señor es fundador él intervino y orgulloso y mira como terminó intervino la finca de alguien que producía comida hoy no tiene comida por eso siempre mi papá me dijo no hay mejor país del mundo que Estados Unidos olvídate de eso Carlos el viejo mío me lo dijo porque el viejo mío sabía y muchos de sus amigos sabían que el país iba a un precipicio porque vivieron el capitalismo desde jovencito y se enrolaron en una mentira y que ha sucedido en Cuba ese viejo que ustedes ven ahí a ese viejo yo se le abro el micrófono para hablar con él porque ese es el viejo que yo digo comunista sin casoncillos sin dientes sin zapatos sin casa ese es el comunista verdadero el de abajo porque el de arriba Canel la cúpula la crápula esta no le importa el pueblo cubano yo los vi como vivía Almeida los hijos de Almeida todos no miraban para los lados el hijo de Machado Ventura los hijos de Raúl Castro los hijos de Fidel el privilegio que tenía todos eran privilegiados en el país menos la juventud verdadera cubana la que se sacrificaba en Angola la que iba a la IJT a los planes eso de de agricultura esa es la que sacrificaba de verdad y yo no estuve dispuesto a seguir sacrificando por ese régimen que revienta a los hombres esa es mi opinión porque miren un momentico Carlos esto sigue esto me da ruña me tiene que dar ruña si no hay ayuda permíteme bueno primeramente yo soy del municipio Monatí me encuentro enfermo de la propuesta y he acudido al médico y el médico me ha recomendado los medicamentos que de afuera yo no tengo medicamentos para poder ocupar he estado tomando medicamentos caseros y acudimos al gobierno para una ayuda monetaria y no hay ayuda no quiere la ayuda dice que puede trabajar el médico no puede ser fuerza no puede acuerdos y en este momento me siento muy mal tengo dolores siento un peso grande abajo y yo necesito ayuda para poderme mover y hacer muchas cosas que quiero hacer y no puedo hacer lo que puedo decir de que mira aquí mismo más adelante se encuentran una sonda que ya son usadas y para poder utilizar hay que esterilizarla y ya está la que estoy usando en otro momento esta sonda que ya como quien dice ya no sirve más que puedo decir quisiera que me ayudaran que realmente me siento muy mal la situación que tengo como el último tengo hambre con la meta miren estoy albañil pero que esta gente paga tan poco que yo como yo no quiero trabajar porque yo aplasto un poco al alta y yo me gano 800 pesos cuando tengo hambre cuando me entran me cocino como los indios hoy comí algo que me encontré en la basura y me quedan unos panes me voy a comer y tengo una cosa escondría arriba en mi montaña rusa en Honguin mi casa mi hermano cae preso y mi hermano vendió la casa eso me pertenece no tengo miedo nadie puede decirlo pero yo creo que es una mentira porque la mayoría tienen paso al futuro vivir en un país libre donde haya libertad de prensa autodeterminación libertad de expresión con esta isla ofrendida yo no pido más nada las cosas me encuentro mira se lo regaló un niño que llegue arriba jajaja un niño que me encuentro con siete yo se lo regalo con ellos zapatricos yo me encuentro con ellos me encuentro con ellos en la segunda planta y en cuatro niños son amáticos pensaba en las vacaciones llegarme a la Habana para pasear con perito con su familia y su hermana pasearme por tropicana llegar hasta el malecón visitar el Capitolio y escuchar a la Gou porque vivo convencido que en toda Cuba hay escuelas hay hospitales trincheras casas hogares y cines y yo por eso no vine las vacaciones pasadas y aunque que soy de Montalentro nadie me puede engañar no he visto otro Capitolio no existe otra catedral igual que no hay en La Habana ninguna Sierra Maestra no hay ningún cuartel Moncada no hay Gran Piera no hay Caney no hay Granjita Sibonay no hay Bayamo no hay Glorieta este es el resumen Carlos de la directa de ayer de nosotros Carlos el pueblo cubano está terminando loco esquizofrénico yo pienso que es un es un daño Carlos lo hablamos ayer no Carlos adelante yo quería sabes porque este señor habló de la intervención y yo estoy queriendo hacer unas grabaciones con personas que quedan aquí que algunos ya son muy mayor de edad oye que bueno porque es triste tú sabes es triste muchas personas que llegaron aquí voy a tomarme la mano solamente unos minutos porque es triste estamos viendo nuestro caso pero hubo personas que emigraron de España principalmente muchas personas vinieron de España de las Canarias de la península vinieron pobres a Cuba algunos de ellos reunieron para comprar su pasaje en aquella época en un vapor para llegar a Cuba dejar su país atrás así como también hubieron chinos que llegaron a Cuba y empezaron su familia empezó en la agricultura con contratos que pagaban muy bajo algunos de ellos llegaron incluso en la época colonial y después empezaron a hacer huertas y empezaron a tener puestos de vegetales de verduras y algunos de ellos llegaron a tener tiendas y algunos de ellos llegaron a tener algunos restaurancitos pequeños estamos hablando de generación en generaciones porque es que eso no fue de la noche a la mañana y otros nunca pudieron hacer nada pero aquellos que lograron algo un día llegaron a su casa y le quitaron todo absolutamente todo muchas veces algo que había sido de generación en generación trabajado muy duro porque no pudieron gozar de los privilegios de tener algo hasta que no fueron generaciones y generaciones trabajando todos mujeres niños y hombres porque todos trabajaban en una familia sobre todo cuando eran emigrantes en Cuba para que llegara alguien un día y le quitara todo todo su dinero y no eran antifundistas no eran personas que habían llegado en Cuba a explotar a nadie eran personas que habían llegado como hoy en día llega cualquiera de Cuba aquí y emigra este país y empieza de cero eso es un abuso hoy en día estas personas que algún día tuvieron la esperanza de regresar a una Cuba libre o recuperar algo lo perdieron todo oye es muy duro es muy duro que te dejen de la noche a la mañana sin terreno sin casa sin dinero y encima se burlen de ti algunas muchas de esas personas que ellos le dieron trabajo y que le mataron hambre para que pudieran trabajar luego también se rieron cuando los expropiaron es lamentable y eso existe y hay muchas personas aquí que están viejas y ya están en los 80 Carlos que han pasado ese trabajo y han visto perder todo lo que ellos hoy en día hicieron eso es duro y eso hay que hablarlo y hay que decirlo y hay que denunciarlo y por eso es que yo quiero incluso a estas personas que están vivas todavía buscar la manera de poderlos grabar y poderlos traer aquí para que se vea para que se vea porque nos olvidamos de esas generaciones que ya están falleciendo de esas generaciones que ya lo dieron todo y que cuando pensaron recoger algo de los frutos de su trabajo de generaciones que incluso no pudieron regresar nunca más a su patria porque perdieron la conexión con la familia llegó Fidel Castro y le quitó todo si nosotros estuvieramos hablando de la United Free Company estuviéramos hablando de un multimillonario que tampoco es el caso ni se dio derecho de esa manera sin compensar pero estamos hablando de personas que apenas tenían unas caballerías de tierra y estas personas de la noche a la mañana tuvieron que enfrentarse a una tercera emigración o a una segunda emigración a empezar un país que desconocían porque donde ellos lograron hacer algo después de haberse alejado de su familia lo perdieron todo eso Carlos es duro y hay que denunciarlo así mismo Carlos gracias África no sé que tienes que decir no lo único que puedo decir es imagínate es triste ver esas personas así en ese estado humano yo yo te puedo decir honestamente el segundo el segundo el segundo señores no participó en nada el primero sí pero bueno él está pagando África no está cogiendo el karma que como dijo el interventor y todavía decía que él todavía estaba dispuesto a dar la vida por eso nada porque son gente que tienen mente esclava claro fueron engañados señores fueron engañados y ahí están esa gente no tiene más nada que el comunismo África no exactamente es que también mira yo te voy a decir una cosa el pueblo cubano siempre ha sido un pueblo desinformado completamente y esa generación que tú estás viendo ahí está está comida por la desinformación si yo lo veo así es decir realmente él no yo no veo una preparación política del pueblo porque porque tiene que pasar generación a generación y para eso coja otro otro nivel es decir el respeto hacia las hacia las personas es decir hay una degradación de todo tipo ahí en esa sociedad y eso es producto de lo que tú estás viendo ahí dicen que hay un consumo alto en internet Carlos en Cuba lo que se estamos viendo ahora es la pornografía sí sí pero pero le voy a decir algo Carlos están yendo desde aquí unos tipos con unas cámaras a Cuba y están firmando y están dando dinero para hacer películas pornográficas con niñas de 14 años 13 años adelante y la están vendiendo esas películas y la están vendiendo en el mercado Carlos ese rato sí ese rato hay una casa en Cojímar en Cojímar no perdón en Fontanar hay una casa que se firma y en Río Cristal una casa que se firma pornografía yo 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 lo que pienso mira Carlos para resumir el tema este de lo que están hablando estos personajes esto que hay que apelar decirlo están apelando la inteligencia al cubano es decir ellos están o preponiendo o diciendo trabajando las emociones África los de aquí estás hablando sí 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 trabajando las emociones exactamente entiendo si tú no tienes como decía Carlos de Cuba tú no tienes un proyecto no tienes nada tú estás inflando detrás de todo eso yo no te puedo decir a ti y una de las cosas que te mira quiero decirte este canal habla es decir toca el tema pero lo toca de una manera muy 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 específica a la hora de tú hablar las cosas como son por eso que nadie habla de este canal ni nadie dice que una infladera no 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 todo lo contrario la gente la opinión que tienen es que es un canal que habla yo por lo menos le digo a la gente vayan a ver el canal de Carlos Carbo que ahí sí se dice la verdad no me vean no es soluta no es soluta no es soluta nos equivocamos no no mira 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 tratamos de hacer las cosas bien tenemos derecho a equivocarnos pero tenemos derecho a equivocarnos pero es el 90% de una mentira es decir a ver el 90% de una verdad que tú quieres decir eso se puede convertir en una mentira el día de mañana cuando no suceda pero en el momento que está sucediendo el hecho tú estás hablando de ese hecho o de lo que pudiera ser el día de mañana pero tú no tienes la bola mágica ni yo la tengo tampoco es decir tú nos trajiste al programa para hacer una explicación de lo que era posible para hacer para que pudiera el pueblo de Cuba tener un internet abierto nosotros te estábamos demostrando que eso es un bluff es decir que para mí ni hay un proyecto y es lo que estaba diciendo Carlos de Cuba cuando mostró todo lo que es la secuencia de los eventos que se dan para lograr un sistema como eso que al final eso se va a convertir en algo que es la nada yo quisiera por todo yo quisiera que en algún momento eso pudiera suceder pero es que se están violando pasos ¿entiendes? y tú no puedes estar inventando violando pasos y eso es lo que pasa aquí es decir que se ponen los dos congresistas a estar diciendo cosas que realmente o piensan que el pueblo cubano está lleno de imbéciles o piensan que el pueblo cubano y menos mal que existe este canal que por lo menos aclara la situación que por ahí para allá nadie habla de eso todo el mundo habla de lo que haga pero nadie dice lo que está específico lo que realmente puede resolver una situación de este tipo y yo y por eso es que yo entro por eso es que yo respeto el canal gracias ¿entiendes? porque es que las personas que pasan por el canal tratan de dar el espectro de la verdad es decir lo que realmente hay una secuencia de hechos o eventos que se están dando en el canal es decir en un hecho que se quiere explicar se trata de ser lo más exacto posible o llegar a un nivel donde es probable que eso puede ocurrir o no fíjate si tú te pones a recopilar datos y recopilar datos ¿cuántos temas hemos tocado internet? toda esta situación del internet tú tocaste el tema de los dos años esto que vinieron atrás de que se está hablando de siete años desde Obama y entonces seguimos en este mismo el bluff ¿entiendes? la pregunta la pregunta de África a ver si tú la tienes ¿por qué no se hizo esto con Trump? mira yo yo pienso una cosa a lo mejor a lo mejor el Trump porque eso fue yo no sé si eso fue la reunión la reunión esa fue con Trump exactamente mira eso es más asesoramiento es decir lo hicieron con Trump pero para para tratar de darle una respuesta a algo que ellos querían dar Carlos esa reunión yo estoy convencido que es lo que estaba diciendo Carlos de Cuba oye tú tienes que tener un asesoramiento ahí de gente que sepa que sepa lo que se está hablando que tú puedes estar hablando en una reunión para dar ese tipo de proyectos a ver cómo tú vas a enfocar ese proyecto el día de mañana por ejemplo mañana a ver que tú cómo tú vas a enfocar eso no para hasta decir una cosa que realmente eso no es posible y eso es lo que molesta eso es lo que molesta eso es lo que molesta porque todos todos los que están los que los que no conocen el tema los que no conocen esa ese tema se van con la con la que no es y este canal y este canal tiene eso el canal tiene que la gente que explica las cosas en este canal sabe lo que está hablando no es porque yo de esto que los otros dicen cualquier cosa no 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 estamos hablando de que realmente el canal cumple la expectativa por lo menos para mí gracias por lo menos para mí es decir la expectativa de que tú puedas una explicación de lo que realmente tú tú quieres expresar como decir de una probabilidad de un hecho que pueda ocurrir o no nosotros no tenemos la bola estamos hablando como Carlos de Cuba habla de la electricidad habla de los problemas de Cuba del tema de la de toda la problemática que está en el ministerio de la azúcar y todas estas situaciones que son reales y que lo ha explicado y que la misma la misma gente la misma dictadura se ha dado cuenta que lo que se está hablando aquí es verdad con números no co-inventos entonces todo eso llega un momento en que por eso este canal si tú te pones a ver el espectro de otros canales nadie es decir nadie habla de este canal nadie dice nada porque realmente se habla lo que tiene que hablar no no ni queremos que digan nada oye África mira gracias gracias verdad porque siempre contamos también con tu experiencia y lo que tú siempre has hablado aquí con nosotros que nos da verdad tremenda nos pone en contexto todo esto de la parte tecnológica y venimos hablando de esto hace rato este no es el primer programa en el otro pues tampoco el primero ya hemos unido tocando este programa y hoy hoy llegó alguien alguien pregunta a ver Carlos porque creo que la pregunta es por qué no se hizo control o qué a ver la pregunta la pregunta es mire hay que conocer la política a ver quien era el secretario de estado África cuando estaba Trump bueno ahí pasaron una pila no 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 uno solo el que vino después que se fue el que se fue no como se llama díganme el nombre del secretario de estado de coño que hizo un libro ayúdenme por favor el secretario de estado de Trump ah Pompeo Pompeo Mike Pompeo a ver a ver Rondi creo que fuiste tú que hiciste la pregunta Pompeo a ver de adónde viene Pompeo de la CIA y Trump era el presidente pero el departamento de estado hay un piso que se llama el cuarto piso cuando Trump coge el poder los primeros ocho meses el departamento de estado estaba ocupado por gente de Obama en los puestos clave en embajadas uno de los artífices de abrir las relaciones con Cuba estaba en México como embajadora de estados unidos en el gobierno de Trump el departamento el presidente el que entiende la política de este país el presidente anda por un lado y el departamento de estado anda por otro lado el departamento de estado tiene una fuerza dentro del ejecutivo norteamericano porque responde al estable mundial desde ahí se decide la política exterior de los estados unidos el segundo puesto después del presidente norteamericano en importancia no es el vicepresidente es el secretario de estado quien está llevando prácticamente la política exterior la guerra de Israel los problemas con China todo se llama Anthony Blinken que pertenece al estable Anthony Blinken que está por encima del presidente Biden tú tienes que entender que esto no se trata de Trump esto se trata de más allá que Trump más allá que Trump porque Trump estuvo cuatro años pudo hacer lo que pudo hacer hasta ahí pero esto del internet nadie lo vio por algo fue Trump no cerró la embajada de La Habana en Washington Trump sacó al personal de Cuba en respuesta por los ataques sónicos pero mantuvo a los agentes de inteligencia cubano en la embajada cubana de Washington eso es un error no cerró la embajada ¿por qué? no sé ¿por qué? no sabemos así como tampoco sé por qué Trump le dio la mano al chino de Corea del Norte no sé por qué Trump le dio la mano a un tipo imagínate los presos políticos de Corea del Norte viendo que el presidente de la democracia número uno del mundo le está dando la mano a un asesino que tiene encarcelado a presos políticos igual como Occidente y Estados Unidos por muchos años entabló las relaciones con el partido comunista chino olvidándose de los opositores chinos entonces entiendan algo aquí no manda el presidente de Estados Unidos aquí hay poderes fácticos aquí existe un club que se llama el Club Winter Gear que rige la política exterior del mundo cuando tú buscas la foto África y amigos ¿cómo se llama este viejo que se murió? que fue malísimo se murió de 100 años Kissinger Kissinger se murió se murió en su carro tranquilo en el diablo y se murió tranquilo Kissinger tiene foto con Xi Jinping con Putin tiene foto con todo el mundo pero no tiene foto con Fidel entonces tenemos que conocer el mundo cuando se trata de la libertad de Cuba los opositores cubanos de afuera de Cuba que tienen más exposición que los otros no solamente la lucha es enfocarse con Cuba es enfocarse en los países que rodean a Cuba porque tú no haces nada con hacer una batalla que la Unión Europea contrate médico que tenga relaciones comerciales y diplomáticas con Cuba o sea hay algo que no no vamos a entender jamás no vamos a entender Carlos y África que esa dictadura lleva 64 años que desestabilizó un continente oye Carlos que fue a África a pelear a matar gente que los barcos mercantes la CIA el Pentágono sabían que iban llenos de militares para Angola se lo permitieron eso quería decirte un segundo casi que me tengo que ir también porque tengo que ya 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 son dos horas ya no se puede estamos tocando hoy un día el tema de la internet sin dejar de resaltar el papel que ha tenido el castrismo en la propaganda mundial o sea lo que ellos reclaman de que le hace Estados Unidos ellos lo han venido haciendo en el mundo durante años mira este reporte que es interesante es un reporte sacado de la CIA a ver si lo puedo poner bien en la cámara porque mira lo que dice sube la mano déjame dejarte solo a ver déjame dejarte solo a ver África no te vayas África mira lo que dice aquí Cuba Castro propaganda el aparato de propaganda de Castro y su política externa esto es un documento de 1983 si tú miras ahí dice secret pero ya está está sacado ya esto ha sido este sacado de release ha sido ya este desclasificado desclasificado correcto en el 1912 dice el presidente cubano Fidel Castro ha sido largamente ha considerado en 2012 si dice el presidente cubano Fidel Castro ha considerado largamente la propaganda para ser una de sus almas más potentes en política exterior en el mundo y en su arsenal él usó la propaganda como como un elemento para este dar este dar este refuerzo a sus a sus entrevistas personales con periodistas transmisiones de radio publicidad dice propaganda incluso que empezó durante el gobierno de Batista y que continuó después de la victoria como un método este como un método dice eficaz para para obtener el poder dice inmediatamente que Fidel Castro asumió el poder creó un imperio de propaganda que tal vez es el más efectivo en el hemisferio y que tiene conexiones en el mundo completo dice Castro utilizó su vieja guerrilla y su y el sistema de batistiano para crear dice un sentimiento de antipatía en el mundo hacia los Estados Unidos bueno este es el comienzo pero el sistema de propaganda del castrismo viene desde desde la época en que Fidel incluso estaba todavía batallando en contra de Fulgencio Batista o sea que lo que ellos muchas veces reclaman de víctima es lo que ellos han venido haciendo durante 65 años también y eso es importante destacarlo porque cuando hablamos del sistema propagandístico y de información norteamericana hacia Cuba hay que hablar también de lo que ha venido siendo Cuba hacia Estados Unidos del mundo ¿en qué año fue eso Carlos? ¿en qué año fue eso? este es un documento que se fue dice información disponible en noviembre 1 de 1983 que se usó para este reportaje dice secreto dice el release en el año 2012 ok son varias páginas solamente este pedazo 1984 83 no no es 83 en 1984 85 se reúne en México Carlos Rafael Rodríguez con el secretario de Estado de Reagan a escondida en una reunión secreta para abrir las relaciones con Cuba mira tú me estás diciendo que eso fue en el 83 en el 84 se estaba reuniendo Carlos Rafael Rodríguez comunista se estaba reuniendo con el secretario de Estado de Ronald Reagan ocultamente que se hablaron nadie sabe se habló muchas cosas que tal vez nosotros no sabemos no lo tocaron más nunca Fidel Castro Reagan no tocó más nunca Fidel Castro hubo las primeras conversaciones de los primeros acuerdos migratorios con Ronald Reagan es que siempre ha hablado los gobiernos americanos siempre se ha sentado con la dictadura cubana siempre se ha sentado para entender tu 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 respuesta amigo tienes que entender las relaciones y la historia que nos habla el doctor Gustavo León de Cuba hacia la actualidad eso va más allá de nosotros Castro ha conversado desde que está en el poder estuvo en el poder ha conversado con senadores congresistas empresarios los más prominentes de Estados Unidos han pasado por La Habana Cuba tenemos que entender entonces por qué qué pasó ahí qué dijo Carlos Rafael Rodríguez una vez fíjate el más comunista de Cuba el hombre de Kremlin en la Cuba Republicana de Stalin era Carlos Rafael Rodríguez que formó parte del gobierno de Fulgencio Batista ok que no se nos puede olvidar eso tampoco a nosotros que a los Rafael Rodríguez yo lo escuché diciendo un día se puede caer la Unión Soviética pero dijo Carlos Rafael Rodríguez el comunista un día lo que no se puede caer en los Estados Unidos de América porque es la fuente de financiamiento del comunismo mundial porque el día que desaparezca los Estados Unidos como potencia desaparece el financiamiento del movimiento comunista porque el movimiento comunista mundial no se financia con 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 el dinero ruso no se financia con el dinero chino se financia con el dinero norteamericano el comunismo el capitalismo Estados Unidos tiene que existir según Carlos Rafael Rodríguez porque sería sus palabras una catástrofe mundial aunque ustedes no lo crean ahora mismo Xi Jinping porque hay que leer la prensa americana y la prensa china Xi Jinping acaba de levantar la bandera de la paz y quiere llegar a acuerdos con Biden por el problema de los chips porque Estados Unidos todavía sigue siendo potencia aunque hay enemigos internos que quieren acabarla y hemos hablado Carlos Lorenzo eso y yo y África muchas veces para entender todo el juego cuántas administraciones ha sobrevivido el castrismo señores fueron a buscar a Saddam fueron a buscar al Kadhaf saquen ustedes sus conclusiones yo no puedo tenemos que pensar a comenzar a pensar y no dejarnos meter globo porque primero nos entró el globo chino primero los chinos nos metieron dos veces un globo yo estaba esperando el globo para Cuba señores piensen analicen no se dejen entupir estamos en tiempos electoreros estamos en tiempos electoreros y Estados Unidos se ha convertido en una banana república república bananera señores y si en el sur es abajo y si en Miami se está convirtiendo como dice mi amigo Carlos en una extensión de América Latina en la capital de América Latina se llama Miami Carlos el club de TZ el club de helada las ventas las motorines en la autopista y Nueva York en la otra pero somos la entrada nosotros de América Latina en la descomposición de la sociedad norteamericana entendamos lo que está pasando entendamos el juego de las élites entendamos el juego de las élites África muchas gracias a todos ustedes gracias a ti Carlos gracias la internet se puede resolver como dijo Carlos y como dijo África si hay voluntad pero la voluntad empieza en el aeropuerto de Miami señores tranquilos la voluntad empieza en el aeropuerto de Miami si queremos de verdad cerrar la dictadura cubana no se han roto relaciones con Cuba el personal la embajadora cubana tuvo reunión en Tampa vino a Miami en el corazón del exilio y se reunió en Coral Gable en una casa de un prominente cubano americano uno de los cubanos americanos más ricos de Miami de los cubanos más ricos fue el que trajo a los MIPIMEROS y no le hizo caso a ninguna organización de nada de ahí los trajeron aquí a Miami cabildean entendamos este juego señores y los Estados Unidos reparte dinero en contra y a favor de Castro a grupos y nos encontramos en la misma sala dice satélite para Cuba no vamos a ayudar a las MIPIMI dice la ley del congresista a los congresistas sin embargo el día anterior estaba reunido el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental con los opositores cubanos en Madrid diciendo que hay que ayudar a las MIPIMES y al pueblo cubano ¿a quién le creemos? ¿a quién le creemos? entonces claro las emociones esto no es un canal de emociones el que quiera que le guste la emoción el que va para otro lado este es un canal que va a decir las cosas como son y que están ahí que nos la están poniendo todos los días en la cara si tú no la quieres ver es otro problema pero yo dejé de ser pasional emocional en la política me pongo a pensar y observo los movimientos de los políticos y busco el trasfondo porque llevamos 65 años y a mí me duele Carlos de Cuba vos estás buscando viejitos que le han quitado las tierras a ver si tienen memoria Carlos porque yo monté a una señora que se llama Heriberta que dentro de su pérdida de memoria lloraba porque al marido le quitaron tres apartamentos y su restaurante en Cuba y lloraba la memoria se estaba perdiendo pero se acordaba de aquello como llegaron los guerrilleros e intervinieron su cacica apúrate mi hermano porque esa generación se está perdiendo esa generación de cubanos decentes cubanos valerosos se está perdiendo mira aquí el tirano en en el año 57 en Miami en Tampa en New York recaudando dinero y dando discurso y después la dictadura no quiere que acá nosotros hagamos programa y critica el exilio cuando el mismo tirano estaba aquí con el movimiento 26 de julio recaudando dinero pero fíjate Carlos dinero dinero de los cubanos si no del gobierno bueno si bueno bueno hay que ver hay que ver no sé si también le dieron billete ya me caigo mejor no me caigo lo importante es que por eso que ellos quieren cercenar al exilio en los Estados Unidos porque esta continuidad de lucha que hubo en el exilio y la cual disfrutó el tirano Castro ellos la quieren cercenar para que el exilio no siga haciendo lo que hizo en todas las generaciones hay que hacerlo tenemos que hacerlo yo estoy de acuerdo en el billete pero que el billete que vaya de verdad para la lucha de verdad para la lucha yo estoy de acuerdo yo no tengo problema con el dinero Carlos ni tú tampoco ni África tampoco así que tiene que haber un resultado exacto y si no lo hay por tantos años coño caballero candela vamos a seguir mira ya Carlos cuántos cuántos cubanos han muerto desde que yo llevo aquí cuántos cubanos en el siglo histórico se han muerto y hay reuniones y reuniones y reuniones y reuniones y reuniones Carlos candela mi hermano candela candela no es fácil yo no quiero criticar nada yo estoy simplemente poniendo los puntos Carlos igual África igual estamos de acuerdo en todo lo que se haga para Cuba pero coño señores hagan las cosas tiren la bola tiren la bien porque si van a quitar licencia a los que a los que prestan médicos y se prestan para los gobiernos tienen que empezar por Europa oye tú sabes la última Carlos me voy con esto y nos vamos con esto adivinen que muchísimos cojones están saliendo para Rusia tú lo sabías África trabajando en las fábricas militares puede ser y de ropa de ropa para abrigos para frío y eso para los militares no no tengo tengo gente conocida que están ahí ya y le están pagando como rublo como se llama le están pagando como dos mil rublos al mes algo de eso le están pagando no lo dudo si si se están ahí lo conozco una gente que está ahí ya en las fábricas ellos tienen ellos tienen que reforzar la industria amamentista es decir inclusive lo que es el avituamiento y la retaguardia y toda esa cosa eso es ser mercenario igual claro tú puedes estar en la retaguardia enfrente de batalla o puede estar en la retaguardia claro claro tiene razón tiene razón a ver dice alguien Mario Díaz O'Halal no afirmó nada escúchenlo bueno como esto es porque yo no quiero quedar mal así que yo yo no quiero quedar mal aquí vamos a escucharlo rápido a ver amigo a ver qué pasó a ver también yo me equivoqué vamos a ver si yo me equivoqué camino para facilitar el prometido acceso a internet de los cubanos que burle la censura del régimen Rolando Nápoles nos explica adelante Rolando hola sí muchas gracias y en opinión de exiliados cubanos que se vive la isla la ley de la subcomisión para el año fiscal fiscal 2024 aprobada por el congreso de eeuu podría facilitar el acceso a internet de los cubanos en la isla en momentos en que las redes sociales son ya su principal vía de denuncias contra el régimen dos de los protagonistas de la aprobación de esta ley los congresistas republicanos Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez afirmaron en conferencia de prensa en la sede del museo de la orillada 2506 en Hialeah Garden que esta legislación derrumba argumentos de la administración Biden para no hacer más por este acceso y el propósito es solamente romper el bloqueo del internet a través del mundo y que estemos muy claros que las excusas del presidente Biden la administración de que no saben cómo hacerlo que no hay dinero ya no existen porque ahí está ahí está los fondos del presupuesto de Estados Estados no está África que dice él que está que no hay excusa que dice que está vamos a seguir oyendo que podrían viabilizar el acceso de los cubanos al internet pero dice que está pero mira lo que dice el otro congresista que tiene que regular rápido rápido son de los 43.5 millones de dólares del programa Fondo de Tecnología Abierta para enfrentar la censura al internet en el mundo entre ellos en Cuba aprobada en esta ley de la subcomisión del año fiscal 2024 una legislación que al decir del congresista Díaz Valar presidente de esta subcomisión sobre el Departamento de Estado operaciones extranjeras y programas relacionados que otorga fondos para la seguridad nacional y la política exterior fortalece la protección contra las amenazas de los enemigos a la seguridad de Estados Unidos como es la dictadura cubana estoy muy también orgulloso que puso casi 45 millones de dólares en un fondo de tecnología para ver si podemos encontrar yo me equivoqué o ustedes escucharon para para qué fue África para ver no para ver vamos a verlo parece que parece que hubo un bracito mágico por atrás que lo tocó casi 45 millones de dólares en un fondo de tecnología para ver si podemos encontrar y yo creo que hemos encontrado la manera en que podemos dar la voz a los que están luchando por la libertad en sus países en Cuba en Nicaragua en Venezuela en China en Irán y Rusia que tengan esa voz que el gobierno no lo puede Carlos Jiménez ahí está Carlos Jiménez fondos se pueden utilizar está está a ver vamos a ver quién más está Cuba agotadas en esta ley ah miren quién está ahí son a ese pueblo a lograr a ver quién más está ahí para permanecer en el en Venezuela en Colombia hay tres oficiales electos a ver este señor los tres representan al sur de la florida pero yo pregunto yo pregunto algo África hay una cosa a ver África permite un momentito yo pregunto te tengo que dejar te tengo que dejar si han quitado los negocios porque en Hayalía hay negocios de envíos a Cuba yo pregunto África tú sabes ustedes saben si en Hayalía hay negocios de envíos a Cuba hay entonces por qué no por qué no lo han quitado y aquí las plataformas hicieron campaña y lo tuvieron sentado al frente por qué no le preguntaron por los negocios de los cubanos en Miami adelante África para terminar no ahí hay una aclaración digo Colombia Venezuela eso 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 es mentira porque en Colombia está Hughes hay una base de Hughes ahí que promueve internet satelital a los campos y todo eso yo no sé de qué está hablando él y en segundo en Venezuela en los campos de Venezuela también hay internet satelital conectado es decir mira Carlos es que no te estoy diciendo gente que venezolanos que tienen ese tipo de sistemas conectados no te estoy diciendo eso es cuento y en Colombia igual ahí está Hughes mira señores yo 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 sé que hay mucha gente fanática y yo siento por el fanatismo de algunas personas pero yo pienso que tienes que escuchar bien o sea yo no quiero yo solamente estoy poniendo lo que se pone ahí lo que hablan ellos este señor Jiménez dijo que iban a ver y después un brazo mágico por ahí que ratificó no ya está no sé eso es lo de menos pero bueno se equivocó pero ahí hay tres oficiales electos del sur de la florida hay una campaña política que su lema es voy a sacar a los comunistas de Miami entonces pero entonces estás entonces estos tipos son incompetentes estos tres tipos que llevan años porque Jiménez fue alcalde del condado Esteban Bobo fue comisionado del condado y ahora alcalde de Jaya Lía Mario Díaz Valar con una fuerza el jefe del presupuesto del congreso y no han podido sacar a los comunistas de Miami y no han cerrado las agencias de viaje ustedes no se han hecho esa pregunta a ver la fala indicada no se ha hecho esa pregunta nunca Iliana García tremenda conservadora ustedes se han hecho esa pregunta porque ellos no la han quitado antes estuvo Lincoln Díaz Valar estuvo la loba Iliana como decía Fidel Castro la loba y estaban los negocios ahí entonces esto está mal y yo voy a estar bien señores empiezan a pensar ¿sabes qué pasa? por eso que tenemos Fidel Castro en Cuba el castrismo en Cuba porque fuimos fanáticos no queremos sentarnos a pensar a mirar en el juego está ahí la pregunta sería alcalde porque el alcalde a Esteban Bojo se le hizo propaganda para su candidatura en las redes sociales bueno una sola creo que fue el señor que va a ser alcalde yo nunca vi que ese señor quiero creer le haya preguntado a Esteban Bojo por los negocios de los comunistas en Ayalía si hay hay agencias de viajes bueno está Cuba más ¿cuántas agencias de viajes en Ayalía? porque Esteban Bojo no la ha quitado no la ha cerrado porque Mario Díaz tenemos a Marco Rubio tenemos a los comisionados del condado la mayoría son cubanos americanos los comisionados de todas las ciudades la mayoría son cubanos y alcaldes cubanos y Miami está lleno completo de agencias de viajes y de envíos de paquetería ¿por qué ellos no la han cerrado? tenemos a la conservadora que representa Iliana García al sur de la forilla por el Congreso Estatal tremenda conservadora ¿por qué bajo la administración de Trump no se hizo eso? yo quiero preguntar ¿por qué bajo la administración de Trump no se cerró los negocios de los comunistas? comencemos a pensar ya estoy cansado del populismo ni de derecha ni de izquierda entonces tú tienes la respuesta Rondi no sé por qué por qué entonces seguir con lemas que tú sabes que no van a funcionar no es contigo Rondi pero tú tienes la respuesta tú lo pusiste sencillo la agencia de Brahe están aprobadas están aprobadas por el departamento de Estado simple ya ya la batalla tiene que ser en el departamento de Estado Trump cerró los negocios bajo la administración de Trump se cerró Cuba Max bajo la administración de Trump se cerró una agencia pregunto yo porque hay que ser las emociones el problema es que yo estoy cansado del populismo entonces Trump cerró la embajada americana le quitó fuerza a que los opositores pudieran tener oficiales allí americanos que lo atendieran y mandó para Guyana la embajada pero se dejó la de La Habana aquí no hizo nada no hizo nada ¿qué fue lo que sucedió al mandar a la gente a Guyana? bueno los comunistas implantaron negocios de testaferro en Guyana hoteles cafeterías restaurantes de los comunistas de La Habana simplemente Cuba ganó a Cuba le convino más que la embajada estuviera en Guyana ¿por qué? porque Cuba ganaba de los boletos de aviones ya el cubano no tenía que quedarse en Cuba el cubano no tenía que viajar tenía que comprar el boleto en cubano de aviación coño pero señores es que no sé si asesoramos bien al presidente no sé pagar el impuesto de aeropuerto no sé África ¿qué hicimos? no yo pregunto señores porque hay que pensar todo se mantuvo todo se mantuvo igual ¿quién perdió? ¿quién perdió? ¿la familia? el cubano ¿quién ganó? la dictadura porque tú tenías que coger un avión ¿cuántos miles de cubanos fueron a Guyana? ¿cuánto costaba el boleto de avión a Guyana? ¿quién sabe? no sé pero sí sé que aparte del hospedaje te salía 4.000 5.000 dólares y el médico que te daba en los exámenes médicos en Guyana eran cubanos ¿quién ganó? ¿cuánto salía África? 3.000 4.000 ¿con qué salía? más o menos por ahí andaba hay gente que pudieron más porque hubo familia yo estuve mirando algo sobre eso ahí está mira 2.000 a 4.000 tú estás claro por ahí más o menos andaba la cosa porque muchos cubanos hablaban sobre ese tema yo hago las preguntas correctas o incorrectas o que molestan a la gente por eso que todos no van a venir aquí por eso que todos no van a venir aquí hay más preguntas que respuestas sí mismo Carlos hay más preguntas que respuestas mira él pagó Ronnie Papo 2.000 dólares por su hijo ¿quién perdió? este señor que tuvo que mandar al hijo a Guyana a expensa a un país violento porque no lo mandó para otro país lo pudiera mandar para un país más tranquilo porque lo mandó a Guyana a un país violento ¿quién ganó? ganó la dictadura ¿quién perdieron? los cubanos porque al final si el cubano se hubiera quedado en Cuba a hacer los trámites de salida la dictadura no va a ganar billetes o va le disminuimos la ganancia ¿y qué hizo la dictadura? que creó una logística en Guyana restaurante casa de hospedaje eso fue yo dije bueno cuando Trump cerró mandó a la embajada para allá este hombre pagó 130 dólares de diario imagínate tú cuando mandó a la embajada para allá a África para Guyana yo pensé que le iba a cerrar la de Washington no sé pero no fue así no fue así así que África mi hermano yo creo que nos pasamos África tres horas ahorita mi hermano pero estuvo muy dinámico quiero darte las gracias a ti y al ingeniero Carlos Lorenzo mi hermano a todos ustedes también mis amigos recuerden recuerden que tenemos al doctor René Cabrera 305 5960322 si tiene problemas con su boca ahí está el doctor René Cabrera y su equipo se lo pueden arreglar y tiene un equipo financiero también el doctor René Cabrera y si usted anda por Miami Lake quiere desayunar rico y quiere un café muy rico hecho por el alcalde de Miami Lake Manny City vaya a su restaurante Mayor Café en Miami Lake ahí están los teléfonos y la dirección gracias a todos ustedes cuídense mucho Dios los bendiga y nos estamos viendo gracias gracias por su por su aceptación tengo que irme sin música bye cuídense mucho